Me está dando un poquito de miedo Se me dejan solo, hijo de puta Baja, baja, baja No, 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 ¿qué haces? Tu papá me va No, 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 no ¿Qué le pasa a tu papá? ¿Qué le pasa? No te cuíra que no pillo, bro No, 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 cogió la moto, cogió la moto Cogió la moto, espérate, espérate Espérate No, no, papá, papá No, no, ¿por qué saco la pistola? No, con la pistola ¿Tú no conocerás a un nene que se llama Matías? No, no. Yo lo conozco, perro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el pendejo, grobo? Bueno, amigo. Sí, super. ¿Conoces a un nene que se llama Matías? Sí, es mi sobrino. ¿Qué pasó? No, es que él es mi mejor amigo. Y se me rompió el teléfono y se me perdió el contacto. No sé si me lo puede pasar ahí. ¿Cómo es su nombre? Briancito. A ver, le voy a llamar a perros y te van a hacer una ponda pasando contacto. Ok, ok. No puede confiar en el pendejo, ¿viste? No puede confiar en mí, ¿no? Me vio el flow. Eh, amigo, aquí hay un pie que se llama Briancito, que se le rompió el teléfono. Pero yo tu contacto te lo conocí, me lo pidió, ¿se lo pasó? ¿Dónde está? Acá en el hospital, perro. Dale, listo, amigo. Dale, dale, ahí. ¿Cómo se llama usted? Yo te espero, co. ¿Qué? E.P. E.P. T.P. T.P. Sí. Ah, ok, un placer, un placer. T.P. El duro de los duros. T.P. ¿A qué se dedica T.P.? Yo soy una persona de bien. Soy una persona de bien, ¿por qué? Una persona de bien. Sí, perro, ¿va qué te dedica? T.P. Matías, dímelo, Matías, la bestia, ¿cómo ha estado? Bien, ¿verdad? Bien, bien. ¿Cómo se trata la vida? Eh, bien, bien, ¿no? Que me acordé de ti y tal, pasé para acá, a ver cómo estaba todo. ¿Todo bien? Bien, ahí. Sí, sí, todo bien. Y ahora mismo estaba hablando con tu tío aquí. T.P. Tu tío T.P. Trabajo práctico. Ah, es de trabajo práctico, ok. Me gusta, me gusta ese flow. Ese flow. ¿Y en qué ha estado? ¿En qué ha estado? Cuéntame. Chope, dijo, cuídate. Dale, te me cuidas. Como siempre. Chacho, y... ¡Loco! Matías, hoy, hoy, hoy estoy viendo muchas babies, muchas bebecitas, ¿eh? Uf, ahora el hospital se llena de mujeres, ¿eh? Tienes que aprovechar. Uf, me voy a vestir de... Me voy a tener que ver... Mira, 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 mira. Buena. Señorita, ¿está bien usted? Mati. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Todo bien, ¿no? Todo bien, de hecho. Buena. ¿Te acuerdas de mí? Tu tío, boludo, Jay. El que te dio ya en el hubo. Ah, sí, 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 sí. Michelle, tú puedes llevarlo, ¿eh? Sí, boludo, había fiesta de... El GTA, esto se está convirtiendo un poco... No hay ninguna esa porquería. Te agarraste los cuernos, boludo, vine ahí. Esto es un tiro, boludo, vale. Anda, ¿todo bien? Todo tranquilo, todo chill. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en el hospital? A la mierda. Pero yo me despierto, me llamó... ¿Cuándo se fue? Un tío mío que... Buenas, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien. Te presento. Briancito se llama. Briancito, Jay. Jay y Briancito. ¿Qué tal? Briancito, ¿todo bien? Sí, sí. Jay. Sí. Ah, un placer, un placer, amigo. Igual, igual, igual. ¿Con qué onda? ¿Y ese flow de diablito te fue? Era fiesta de ángeles y diablo, mi rey. Ah, y las... Aprovechó. Y las muchachas de antes eran ángeles, ¿no? Las que tenían media teta afuera. Ahí está una, mira. Ay, ahí, 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 ahí otro. Esta, esta es la teta, literal. Hola, ¿qué tal? No la escucho, la chica de blanco. Hola. ¿Te pusiste el oriento ahora, Briancito? Un poco. Chachos, esa muñeca no es tuyo. Esta muñeca no es tuyo. No, no, no. Y yo creo que... Creo que es la hija de... Tengo un jefe acá en el hospital. Ahí está. No sé por qué. Sí. Tiene brazos de plastilina, mira. Sí, bien, me chiviris. Buenas a todos ahí. Un placer ahí. He encontrado a tres angelitos caídos del cielo, pero que... Sí, Mati. No. 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 Me dijo no y se fue. Me voy, me voy. Vale, vale. Si no me hubiera ido más rápido. Briancito, Mati, no me hubiese. Me dijo no y se fue. No, tío. Hoy está jodido. Hoy el día está jodido. Sí, sí. Pero, viste... Pero, 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 pero... Esa, 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 esa está soltera. Buenas. Sasha se llama. Sasha, Sasha, Sasha. Se llama Sasha. Va, va, va. Hay que hacer... Espera, hay que hacer una... Aprovecha que le pusieron los cuernos hace dos días. Gracias por esa información, nene. Gracias a él. Hay que hacerle el psicólogo ahora. Esa no pasa. O no pasa. Ok, ok. La pasa de un mal momento. No, pero, 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 no, pero vamos a esperar, vamos a esperar, porque no, yo no quiero molestarla ahí, meterme en medio, tú sabes, esto, esto todo tiene, esto es la estrategia, ¿no? Aca está mi mamá. ¿Sabes? Sí. Tú sabes cuál es la estrategia, la estrategia ping-pang, ¿sabes cuál es ese? No, ni idea. Ping-pang, ¿sabes? Ahora cuando venga le hago ping-pang, ping-pang, ping-pang y ya. Ahora me loco... Vieron, viste a aquella loca rompiendo el carro. No, no. Ah, sí, canto, loco. No, no. Hasta cuando yo te rompí el vidrio del tema. Ey, Mati, la concha de tu madre. ¿Qué es la concha de tu madre? Sí, toma, llévasela tu señora, gato. Mati. Perdóname. Mati, ¿cómo fue eso? Mati. Mati se fue... ¿Cómo fue eso? Yo no voy a dejar el medio jardín. Pero, 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 ¿cómo hiciste...? Es que quiero aprender el flow. ¿Cómo fue eso? Uy, ¿sabes qué? Ahora mismo no me acuerdo. No, 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 que hiciste unos movimientos de brazos ahí. Sí, 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 no me acuerdo cómo... Actualmente no me acuerdo cómo se hacen esos movimientos. Buena. ¡Sasha! ¡Sasha! Mira, te presento a la mía. A ver. Buena. Briancito. Briancito, Sasha. Sasha, ¿cómo estás? Hola, Brian, ¿cómo estás? Bien, Sasha, un placer. No, que yo tengo un sueño, que es viajar a la luna. Y Mati ya me dijo que usted me puede ayudar en eso. Yo, yo no te puedo ayudar en eso. ¿Usted no trabaja en SpaceX? ¿Usted no es astronauta? No. Ah, ¿no? No, no, yo soy médica. Ah, vale, vale. Perdón, perdón. Ah, ¿usted es médica? Sí, sí. ¿Y cómo le trata el trabajo, la vida ahí? Muy bien. Por suerte, muy bien. Ah, ok, ok. ¿Y cómo está el día hoy? La estoy molestando, en verdad, ¿no? La estoy molestando. No, para nada, para nada. No, sí, sí, si la estoy molestando, o sea, usted me puede decir más que yo soy nuevo. ¿Por qué dice eso? Porque tiene una cara de culo. ¿Cara de culo? Matías, que te... ¿Qué? ¿Cómo de cara de culo? Cara de culo es como cara de enojada. Ah, 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 ah. ¿Cómo vas a decir que tiene cara de culo a esta belleza, Matías? Mira, mira, ponte aquí, mira. Ay, más lindo. Rompí. Es que te iba a decir, eh, 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 no, y... Uh, que me acabas de decir, me lo dijiste a mí lo de, ah, más lindo. ¿Eso? Sí, sí. Es la primera vez que una chica... Para que me voy a hacer pis si me voy a armar un pucho al año. Se fue esta loca, Matías. Se fue. Fue hacer pis. La, la, la pusiste nerviosa. No, 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 no. El ping-pong no funcionó. Igual. Dijo, dijo, dijo que... Ay, qué lindo. Ay, hay posible... ¿Cuánto, cuánto, cuánto se pone? Cuando tiene ganas de hacer pis porque se pone nerviosa. ¿O no? Sí. La pusiste cachonda. Pero Matías, tú vas así, me como que cachonda. Tú hiciste ir al baño de la nada. Esa no va al baño nunca. Ah, que se fue al baño, dijo. Sí, fue a hacer pis, dijo. No la escuchaste. Chayo, chayo, es que le tiré un palabreo. La dejé toda mojada. Sí, 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 sí. Se fue a poner la toallita. Chayo, 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 chayo. Impresionante. Para mí vos tienes un don. Hola. Hola. Alguien, alguien me dona un combo y se lo pago, por favor. No estoy en nada. Que te done un combo. ¿Tú te crees que esto es unicef? Toma, toma. Yo tengo, yo tengo. Se lo pago, se lo pago. Ah, no, son bromas, son bromas, amigo. Yo le doy, yo le doy. Ah, no, ya se lo diste tú. Sí, 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 yo justo traje el que trabaja en el... Bueno, necesito, ahora hay una cita. Pasame ahí tu... Vení que te pago. No, no me des nada. Tranqui. Tranquilo, esto es... Trabajamos para unicef. No se preocupe. Sí, sí. Mucha razón. No sé qué es unicef, pero sí, trabajamos en unicef. Volvió. Sí, sí, yo espero lo que tú necesites, Sasha. Mejor, porque voy a tardar como cinco minutos. Tranquila, puedes tardar cinco horas. ¿Qué te va a armar? ¿Un poquito o va a sacar polvo de la bolsita? Me voy a tardar cinco minutos. Tranqui. Dame cinco minutos. Cinco minutos. Una eternidad. Tranquilo, Matías. Ya, ya, ya. ¿Qué tiene que estar? Estas mujeres siempre te hacen esperar, loco. Estas mujeres siempre te hacen esperar, loco, chacho. Sí. ¿Voy a tener experiencia? ¿Le necesitas saber cuál le puedes tirar? Poderadora, ahí, echen ahí el que está diciendo a esto, a lo otro, el pesadito, el que está a esto, a lo otro, ahí fuera. Banealo, banealo. Dime, Matías, que de repente me entró un espíritu raro y no te oí. ¿Sabes lo que le puedes tirar? ¿Quién, quién, quién? Le puedes decir, ¿te gusta McDonald's? Y si te dice que sí, le dice, bueno, si quieres puedes agarrarme el pelo como si fueras unas papas fritas. ¿Cómo? Tú, tú, tú andas con los códigos SIGMI, ¿eh? Espera, espera, te gusta, espera, espera, que lo puedes oír. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. Dímelo otra vez, dímelo otra vez. Ah, mi pelo, que me agarre mi pelo. Sí, tú estás de tarde en el pelo. Loco, está medio chunguito, esa barra está medio chunguito. ¿Y juegas Fortnite, bubba, ñancito? Fortnite, yo era campeón de Fortnite en mis tiempos. ¿Sabes al que le tienes que tirar? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Sabes cuál es el crash pad, no? ¿El crash pad? Sí, la saltadera. No, no, no. ¿La qué? El trampolín ese que te tirabas y ibas para el cielo y te tirabas el crash pad. Ah, en verdad, nunca he jugado a Fortnite, perdón. Ah, bueno. Pero hay una cosa, si te le tienes que decir cómo estaría a hacer crash pad, para que saltes todo el día encima mío. Pero tú ya sabes parte de código, mira, lo voy a decir, el pantón, el pantón. Uy. Ah. Parece que no se escucha, p***, papá. Creo que no se escuchó. Creo que, creo que lo acabamos de cagar. Creo que lo acabamos. Te dije que hablé en vago. Pero si estaba susurrando. Estaba susurrando. Porque capaz después fue por otras cosas. ¿Y qué estabas haciendo antes, Matías? ¿En qué estabas metido? Literalmente, me desperté cinco minutos antes de venir al hospital. Me llamó mi mamá, mi hijo que estaba acá, estaba viniendo y le llaman a una cuadra. Me llaman trabajo práctico, dice. Y si no, que Brayancito también. ¿Cómo se llama usted? Tiffany. Tiffany, un placer. Un placer usted, ¿cómo se llaman? Yo me llamo Brayancito y él se llama Matías. Mati. Mati, Mati. ¿Y qué tal, cómo están? ¿Se sienten bien? Sí, sí. Más que bien. No le importa que me acerque un poco porque tengo el oído un poquito mal. Así no te preocupes. ¿Cómo va el día? ¿Cómo es Tiffany? ¿Cómo va el día? Tiene un nombre muy bonito, Tiffany. Gracias. Pues el día bastante tranquilo, no me quejo. Yo es que soy nuevo en esta ciudad y estoy... Ah, sí, sí, que vine aquí para recoger al nene, ¿sabes? ¿Es su tío o papá o algo? Soy el mejor amigo. Ah, listo. Sí, señor. Sí, somos muy amigos. Ah, listo. Ah, no, pues chévere. Él me enseñó muchas cosas. Me enseñó lo que un padre nunca pudo enseñarme. Ah. Cómo tratar a una mujer bien. Mati, Mati, Mati. Bueno, yo creo que eso no es lo que yo te enseñaría a esa edad, pero pues de pronto hice. Mati, Mati, Mati. Ah, pero o sea, cómo cantarla de no gritar, de no golpearla. Sí, bueno, yo creo que igual... Mati. Mujeres. Estás tratando mucho detalle. Estás tratando mucho detalle. No, le enseñé ahí un par de cositas ahí, ¿sabes? Ahí un par de cositas ahí para que... Que sigan en el futuro. Sí, sí. Claro, igual pues no está de mal. Buenas. Hola, Lombardo. ¿Cómo tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Bob? ¿Y cómo es? ¿El trabajo de doctora? ¿Cómo es? ¿Está bueno? Hola. Bueno, pero no sé, depende si te gusta este tema, sí. Hola. ¿Visitaste tu cuarto? No. Muy bien. Es que yo estoy pensando, ¿sabes? Es que necesito un trabajo. ¿Lo salvaste? Ah, listo. Espera, espera, espera. Mati, 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 Mati. Ven para un momento, ven para un momento, ven para un momento, ven para un momento. la cagamos, la cagamos, la cagamos, la cagamos, la cagamos, la cagamos me vio Sasha, me vio Sasha, me vio Sasha me vio Sasha que por qué, por qué estuve, por qué, es que yo, es que yo es que no sé por qué tenía ese presentimiento de que iba a salir Sasha y me vio, me vio no, no A decirle que te dolió la rodilla por eso Que te estaba poniendo un curita Ah, ah, ah Vale, 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 vale ¿Qué, qué, 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 qué? Tomá Entrá con eso y decirle que ella te la vendió Por eso estás hablando con ella No, porque ese Mirá, mola, mola, mola Poné y poné, poné En tu músculo para utilizarla Así de casa, así de casa ¿Cómo? Mirá que mira papá, no, mira Santa Claus Está todo drogado, todo drogado Mirá, mirá todo Ah, es que no me sirve Me está dando un, ya decía yo Mati, no, yo sé lo que quieres decir Mati Solo que En mi Cabeza Me está dando un fallo, ¿sabes? Tú sabes a lo que me refiero Yo creo que voy a tener que ir a casa Un momento Ah, sí, te vas a tener que lavar la cara, ¿no? Sí, 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 sí Me lavo la cara y vuelvo súper rápido El nene Espérate, el nene Me dio la silla de ruedas Me dio la silla de ruedas El nene O sea, a veces el hijo del chileno, hola ¿Del chileno? Sí Hola, mía Buena Me chupan un huevo los vehículos Buena Hola, Briancito Mirá, Briancito Te presento al Gilese Gilese Qué padre, amigo Tiene cara trompada, guacho Está re buena tu mamá ¿Tuviste, tuviste un accidente, Brian? Por lo que veo, ¿no? ¿Una lesión o algo? Sí Algo así La persona más bebotera de la ciudad volvió ¿Cómo que la persona más bebotera? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo que qué dice? ¿Tú no te acuerdas de mí? No Estábamos en el bar de Motero Vos tenías una chica Encima te la levanto Un amigo tuyo te la quitó Y después se te juntó el ganado En el gimnasio Eso no me la contaste, Briancito Yo me acuerdo que estamos cantando Pero de qué me estás hablando Y eso es la primera vez que lo oigo ¿Cómo te llamas tú? Yo, Chile Nos conocemos hace bastante, Brian Ah, tú no serás el chileno, el chileno Sí El que 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 nos habíamos peleado A piña No, no No soy así ¿Te acuerdas cuando hicimos un show En el bar de Motero? Tú eres Tú eres el que estaba ahí En el bar de Motero En el bar de Motero Cuando estaba en el aso Ah, fue hace bastante tiempo Mucho tiempo Ah, ya me acuerdo Tú eres el que vendías el culo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué serás tú? No, no Te voy a decir un nombre Cierra el olor Tu pendejo de mierda No, me confundí Me confundí Porque me confundí Que no, Mati Él no es Seguí hablando Pero tú ves ese, Mati Porque me voy a agachar a tu mamá Y te voy a decir un hermano Mati A mí no me dicen eso, Mati Mati A mí no me dicen eso Yo sacaría la pistola No te acordás, Brian Cuando estábamos en el bar No se acuerda, amigo No se acuerda, no se acuerda No, no Brian ¿No te suena ¿No te suena el nombre Samara? No me hable de No me hable de esa zorra ¿Ese era tu amor? Claro Ahora te acuerdas de mí Me fui de la ciudad Me fui de la ciudad Por la vergüenza Y vuelvo Y siguen con los mismos Yo no puedo Yo me voy Yo me voy No, es que Brian Brian, vos tenés que llegar Y decirle a la gente Cada vez que venís ¿A dónde se fue mi diablita? No sé, qué sé yo Cada vez que vengas a la ciudad O no sé Vos tenés que saludar a la gente Tan simple ¿Cómo, cómo? Espera, que no te oí Un cirujano Uh, perdóname, negro Es que O sea, porque cada vez que vengas a la gente Y te quiere saludar Le decís Que te quieras saludar, ¿qué? Que no te veas Le decís Que lo que es mi líder ¿A qué lo que es mi líder? La cabeza Ajá ¿Pero no te acuerdas De cuando estábamos ahí Que te había dicho Que te ibas a ayudar Con el tema discográfico Por una canción? Yo te tenía agendado Pero como no te vi más Lo borré Ah, me acuerdo Me acuerdo Tú eras el que trabajabas Con el Alex Gárgola Era, ¿no? Creo que sí, sí, sí Gárgola Sí, sí, sí Tú eras el chungo Gárgola No, ok, ok Me acuerdo ¿Cómo va? ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va el negocio? Ah, no Va perfecto Va perfecto Así Que Muy perfecto no parece, ¿no? Porque Como que en Chile Te funaron Algo de eso Funaron a todos ustedes No, no, no Entonces Te estás equivocando Ah, es otro Sí, nos conocimos Por un sello gráfico Pero Ah, pero es otro Pero no Ah, vale No, no, no Es que hay muchos Productores Pasa que fue hace mucho tiempo Chacho, loco Pero sí Es que Es que Sabes la cosa Que Estuve fuera de la ciudad Me pasó un par de accidentes Y tal Y Y como que He perdido un poquito La memoria Y eso Pero coño Me alegró de verte de nuevo Brother No, sí A mí también A mí también ¿Cómo? La última vez que nos vimos Fue Por acá Tú eras, ¿no? Tú eras el que vendías el culo No, no, no Negativo Ah, vale Vale Es que Es que Mi culo nunca lo negocié Nunca lo vendí Ni nada No, porque lo regalaba No, no, no lo regalaba Chao, diablita hermosa Te amo Nunca lo regalé Tampoco Eh, Chile Yo te veo Yo te llevo Una vez más Diciendo eso Y te saco un fierro De la jeta Me chupamos Que me lleven a Cancún Tres días Brasso de film Eh Mati, Mati Vos me volvés a amenazar Y te voy a agarrar Con una escopeta Te la voy a meter en el orto Y te voy a reventar por dentro Chile, Chile Chile, tranquilízate No le diga eso al nene Dos botis, por favor Usó a tu sobrina, Chile ¿A quién? ¿Qué sobrina? ¿Qué es si? Mati, ¿qué estás hablando? No, pendejo de mierda Ya sé quién estás hablando Chile, Chile ¿Quieres correr? ¿Estás hablando de Yuji? Chacho Eh ¿Quieres correr? Esto voy a llamar a Katy Voy a llamar a Katy No, no, no 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 Bueno, a mí me importa tu mamá Bueno, entonces anda Igual afuera la están apoyando Uno con bandanita amarilla No sé Hola, hola, hola Me puedes poner una venda, por favor Y gracias Te está mintiendo, ¿no? Sí, sí, sí Me está mintiendo Alto Gil No, pero tengo Tengo una idea para arreglar la cagada de antes ¿Qué, qué, qué? Igual Sasha se fue, creo ¿Se fue? Ni idea ¿Qué se fue? Que sigo el monstruo No, shh, no le digan No, shh, no le digan No, shh, no le digan ¿Qué te importa, amigo? Solo chuma, vean Ahora la llamo Por eso no tenés mundiales ¿Qué? Ahora llamo a Lola No Mira, chile, 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 chile Una cosa Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Hace todo por teléfono Porque a la cara no le va a decirle nada Alto Gil ¿Ah, no? ¿Ah, no? No, no te da No te da Ah, no A ver, a ver A ver, vos sí A ver Ah Le tocás algo que no debería de tocar A mi mamá Y yo te doy cinco mil pesos A ver si te dan los huevos ¿Algo que qué? No sé, le tocó el culo Y yo te doy cinco mil pesos Lola era la madre de Mati Por cinco lucas Entonces, esto es Netflix Yo se lo toco gratis Esto es Netflix Ah, nene Entonces, Lola era tu mamá ¿Tu mamá? Sí Es mi mamá No era Es Ah Celoso de mierda ¿Qué? No soy celoso, macho Respeta, respeta, chile O sea, que el chile está muy chistosito hoy, ¿eh? Ay, Dios mío Le conché Chacho, chile Pero Le conché Pero tengo que Tengo que decirte algo importante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fredecito también se quería chamuchar a mi mamá No, 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 no Claro que no, nene Tú sabes el respeto que te tengo No, pero chile Dime, dime Prométeme que no El otro día le dijo a mi mamá Y lo que tú tienes es tremendo melocotón Le dijo Me lo olvido, macho No, no, ya no se volverá a repetir, macho No, pero es chile Sí, aprende con el bata sobre este fe Yo me voy Por favor, no vuelvas a decir lo que dijiste antes ahí dentro De que me boteo Que si esto y lo otro No seas chota No seas tekashi Es verdad, lo estás tirando Ahí, eso vamos a Vamos a mantenerlo el secreto Todo eso, ¿ok? Eh, esa es mi bici, eh Esa es mi bici Eh, eh, eh La bici de Mati La bici de Mati La bici de Mati Esa es la bici Esa es la bicicleta del nene Buena Esa es su bicicleta No, 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 no Sí, sí, sí Es su bicicleta, ¿no? Sí, sí, sí Que llegó con Ah, perdón, perdón Me confundí Sí, sí, sí Espera Esa bicicleta no era tuya, cabrón Literal no duran ni 30 segundos detrás, huevón Son muy malos para conducirlo Ya yo, chile, pero no, no, no vuelva a decir eso ahí delante de la gente Ahí, ¿ok? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo que me di, lo que dijiste antes Que si Samara Que si esto y lo otro Que si el me boteo Que si el venado Cosas así Por favor, no seas chota No seas tecashi ¿Cómo que? No, Miki ¿Cómo que tecashi? No, me estábacando Tú eres un tecashi No, y tú eres un cuernudo ¿Qué? ¿Cómo te pasó, mamá huevazo? ¿Por qué no hablas así Y tú a mis compañeros ¿Cómo que cuernudo? Este cabrón Este hijo de puta Vamos a hacer ¿Cómo mamá huevazo? Va, va El diablo, loco Chile, confío en ti Confío en ti, chile Confío en ti No lo vuelvas a hacer Por favor Confío en ti No, no Pero era para que te acordaras de mí Vale, vale, vale Y para que me acuerde de ti Dijiste Dijiste Ah, tú eres Que si esto Delante de cuatro mujeres Lo dijiste Yo al tema que Peñacito es mucho No lo va a ver Al chile Porque el chile está todo el día escondido Porque es un maricón Eso fue incómodo Hórralo de tu mente Tú lo sabes Yo lo sé Estoy escuchando algo raro Por chile En qué estás trabajando, chile Yo en el Vení en el culo Pendejo de mierda Volero no tendría que vos lo regalás No No, bueno Escuchaste, ¿verdad? Lo que dijo Es que, es que Es que vos regalás el culo Que vos no lo vendés No, a este le digo A este A tu madre le voy a regalar Pero no al culo Va a ser otra cosa Un buen yemazo en la boca Nene, a mí no me dice Ahora, sí, no conozco a tu mamá Porque seguramente está muerta No, no, no Nene, te fui ¿Te fuiste muy sí? Lo que le voy a hacer a tu madre Y bueno, pero a tu madre Le voy a dar saco de cotorra Después, ¿dónde más? La voy a dar saco Mientras yo esté con ella No sé Ah, o sea Le querés caer a tu propia madre Ah, yo sé su barra espalda Oye, respeten a Lola Respeten a Lola, eh Con la mamá no se juega Es verdad eso Es por qué te pones tan celoso Cuando yo hablo de Lola Pero está ¿Yo? Mi pregunta es ¿Qué pasa si yo y ella Queremos ser novio? ¿Cuál es el problema? Chau, tranqui Pero no te pienso Dirigir la palabra en tu vida ¿Por qué? No es que sea un problema No quiero tener padrastra Pero es que A mí no me tratarías Como tu padrastra Ya, ya es bastante Porque creo que tengo Dos madrastras Que no me tengo ya Porque sale con Dónde la emoción Bueno, no hay drama Listo, sí ¿Te dejás de jugar con mi mamá? Listo No, pero tendríamos que ser Un trío amoroso con tu madre Luego tengo el agua, chau Pobre Mati Lo están fundiendo No pegué Porque yo no te pegué Chayo, dejen al nene Ya con eso No se metan con Lola Ya, eh Se están pasando Me quiero mucho Yo también Viste, vieron Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien El diablo, loco ¿Qué fue, manito? Coronado Uh, la trajeron coja Le hicieron miedo No, los marcos Señorita, está bien Eh, eh Cuidado que se caen Está bien Los marcos ¿Qué le hiciste a esa ya que camina así? Vos sos muy chiquito Por andar sin un... Hasta el pelo te cambió, boludo Mirá, boludo Me, me, me Hasta me cortó el pelo con las uñas, boludo ¿Qué quieres que te diga, boludo? Me sacó la rata, las piñas, boludo Hace mucha licencia ¿Y por qué te está como adelantando mucho tu cintura? ¿Te sentí incómodo? Se agarró los huevitos Quedó con el tic nervioso Quedó re duro Y luego, y luego soy yo el que se vuela, eh Pendejo mal enseñado No, mal enseñado No, a mí me enseñaron bien Soy mal aprendido Porque yo no quiero aprender Eh, no, no, yo no te quiero decir nada Pero tu mamá se fue con dos chicos Estaba capaz Mentira, se fue con dos chicas No, no, no mientas ¿Quién se fue con dos chicas? Ahora sí, ahora sí Mi mamá ¿Qué onda? Buena ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sanja redonda No, bueno ¿Qué tienes con mi sanja? ¡Pendejo! ¿Qué tienes con tu sanja? Lombardo, mejor dicho Lombardo es un amigo, pedazo de gato Pero te dejó foja No te trabajaste en su auto rica Bueno, pero me bajé rica porque manejo como el orto ¿Qué querés que haga? ¿Te reforzaron la amistad bien ahí? No, para nada, para nada Yo fui con Lombardo en su auto 20.000 veces Y nunca me bajé así ¿Sabés si igual podemos ser amigos hoy? Bueno, tenés buena suerte Yo, nada más Nada más con polo No, ni a palo Ni a palo Qué pendejo de mierda, guacho Pero vos también te pones el moño, Sasha ¿Para qué le hiciste? Yo, ¿por qué? Yo no dije nada El pendejo te está columpiando, Sasha Date juega Sí, amigo, pero yo estoy en pedo Yo mejor Vete, vete No se come nada, por eso Mientras más en pedo, más rico se disfruta No te aproveches porque estoy escaya, gilipo Yo estoy Yo me lo estoy pasando bien Escuchando A estos cabrones hablar, ¿sabes? No, pará, pará Andán creacivos esos cabrones Terná aprovechas porque estás soltero Si tuvieras casado lo haría igual, yo creo Nooo Yo re bebotero, me tiré a los guardes Qué hijo de puta Si pensás que no te conozco, compañero Mirá esta carita de bebotero que tenés, boludo No, qué mierda No, Sasha, ¿cuándo me viste bebotero? Yo jamás ¿Viste? Ahí tenés ¿Viste? Ahí tenés Porque no hace falta bebotero para entrar ahí Ah, ella es, ella es Shasha La mismísima Shasha La, 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 la enfermera de antes Sí, sí, creo Ah, es que no, no te reconocí porque te vi vestía diferente Bueno, pues acá estoy Oh, llegó el amor de mi vida, ¿qué es lo que? Es raro verme con el coso de mesa Porque hay tantos, tantas chicas con Pará, pará, pará Vestirá, Mati, vení Vestirá, Mati, vení Eh, los perros te vieron, te vieron re caer a la peña a mí Gracias, chiquito lo que hiciste, guacho Eh, vas a... Ay, Dios mío Vamos adentro, brío Salí, salí, guacho, no me hables, no me hables, guacho Salí, no me hables, no me hables, guacho No me hables, guacho Cabrones, hay cosas que no entiendo Lo que dicen estos cabrones Estos cabrones están locos Ay, Brayacito, ¿qué fue, hermanito? ¿Vamos a hacer algo? Sí, sí, eh Yo estaba, yo estaba pensando Buenas Estabas escuchando la conversación, ¿no? Ya yo, entonces, buena ¿Cómo, cómo, cómo dijo? ¿Chacho? Sí, chacho, loco Chacho, loco El dinosaurio en el hombro Qué mardito Flow El agumón, el agumón Ese es el falso Charmander Sí, sí, sí La copia barata No, eh, eh Chacho, que en verdad necesito un trabajo Necesito buscar un trabajo A verte lo que le falta de Flow, manito Mira, mira ¿Y por qué no trabajas en los camiones? ¿Los camiones? Ah, pero un trabajo, un trabajo con Con sueldo, ¿no? Uno de ¿Qué tal ir a trabajar ahí? Uno de Un trabajo con atención a público, ¿no? Sí Un contrato y todo Una pregunta ¿Me escucho bien? Es que vengo aquí un poquito Sí, se te escucha bien Súper bien, súper bien Vale Y anda, ¿cómo se llaman? Ah, yo Bryancito Un placer ahí Vale, vale Pero me puede decir el Mati Y yo, ¿sabes por qué yo te pregunté lo que dijiste? Mira Mati se llama Chacho Loco Se llama Chacho Loco Chacho Loco Un placer Sí, por eso dijiste Chacho Y yo dije, ¿qué dijiste? Ah, ok Chacho Eh, eh Chacho, pero Mati Mati ¿Qué? Entonces, Sasha Fue la que llegó cojeando Sí, sí Entonces El otro chico Le dio Le dio Duro Y dice, es mi tío Es mi tío, es mi tío Es mi tío Es mi tío Y dice Le dio duro La Sasha Sí Sí Hasta borracho llegó Viste, no dijo Chacho Loco No puede ser Aprovecho el momento ¿Y por qué andan todos vestidos de ángel y...? Una fiesta, creo No sé Vamos a la fiesta Vamos a dar una vuelta a la fiesta A ver A ver lo que hay Ya terminó, creo Ah Sí, hubiese estado bueno Mati ¿Qué pasa? Vamos a dar una vuelta por ahí A ver, a ver Que siempre estamos aquí en el hospital Vale, vale, vale Saca el Ferrari, Mati ¡Chacho, loco! Pero no creo que tenga licencia, ¿no? No, no, no Sí tiene, sí tiene, sí tiene Tiene un micromachino ahí Y... Rayancito Ahí está, mirá Se acaba de marchar a Sasha ¿Qué? 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 Yo estoy acá, deñada Eh, guachi, yo te voy a matar a vos Pinocho Yo te voy a matar a vos Te voy a volar a hacer madera, guachi Te voy a sacar la pinocha Cerra el horto, Gil Antes de que me maté Te van a matar a vos Gil Vamos a hacer algo Sacá tu tela Ahora, ya, besito Va, dale, dale, dale Espera, ahora vuelvo Dale Buena Chacho, loco Chacho, loco Vangelito caído del cielo Para, ¿tiene novio? Ah, vale, vale, vale Perdón, perdón Eh, sacale el seguro Espera, espera, espera Te enseñé el otro día Espera, espera Chacho, loco Dejate de bobería Lito, te lo limpio Te lo limpio Vehículo, alarma Espera Es que esto Este Tesla es muy avanzado Para mí, ya Sí, sí Es ahí en la pantallita Ya, ya, ya Te aparece vehículo Y ahí te aparece alarma Espera, espera No, no, no Ya, ya está abierto Es que estos Tesla Fallan mucho Mucha tecnología Sí, sí Hay que corregir Hay que corregir Harto los errores Creo que la única forma Es rompiendo el vidrio Briancito Te va a salir caro A ver, ahora Ahora, ahora, ahora Ahí está Ahí está ¿Querés ir al Menka? Lo tuneamos Yo te lo pago Briancito Chacho, loco Chacho, loco Se subió Chacho, loco Se subió Por la cara El chacho, loco Por la cara Se acopló Por la realísima cara Se metió el grupito Yo invito Yo invito esta noche Un grito, dale Vamos a todos los lugares Vamos a toñar el auto Vamos a toñar el auto El paga, hijo Choque a propósito Choque a propósito A ver, a ver, a ver Que choque a propósito ¿Por qué? No, no, no El cinturón me queda muy grande Espere, espere Me tengo que poner el cinto Deberías tener un alzador, Mati ¿Eh? ¿Qué? Deberías tener un alzador ¿Eh? Nada Si total yo no manejo Espérate Eh ¿A dónde iba ahí? No sé Mati Ah, no, no Sí, sí, sí Gasolina, gasolina Necesitaba meter gasolina No, no, gasolina No, no ¿Te marco? Dale, dale, dale Tu marca, tu marca A ver, el más cerca está El más cerca está Chacho, pero Mati Estoy, estoy un poquito Como que El cabrón del chile Ese sabe muchos secretos míos ¿En serio? Sí, lo que lo que hoy Es que yo tengo un pasado oscuro aquí Y Ego me mentí Te lo traigo Era nuevo en la ciudad No Pero es que Eso fue hace mucho Yo soy literalmente Nuevo ¿Sabes lo que te digo? Está reformado Algo así Reforma Briancito A ver, a ver, a ver Aquí Chacho loco Venga Chacho Chacho loco Venga, venga A lo tuyo Dale, voy a mitad de gitan Dale, chacho Chacho loco Chacho loco Yo sé que se coloque pae O no Igual raro cargar con benzina en autoeléctrico No, ese funciona Le está poniendo lafta Le está poniendo lafta Le tenía que poner el cargador Le está poniendo lafta Lo está ruido Chacho loco Pero 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 tú eres bobo O lo practicas Tú no ves que esto es un Tesla Chacho loco Sí, cogí el correcto Cogí el correcto Cogí el correcto Ah, vale, vale, vale Por interrupción Gracias, chacho loco Vamos, ahora al meca ¿Comidita? ¿Necesitan comida? Si necesitan, yo a ver Yo trabajo acá Mi papá es el dueño Hombre Vamos a dar Espérate Chacho loco No me enciende el carro Le pusiste algo Chacho loco Prendelo con la llave Prendelo con la llave Sí, sí, sí Pontele en la mano Y dale ahí Esa Ahí está Va, llave no El botoncito Porque es Tesla Sí, sí, sí Estaba fallando Pero está raro el carro Chacho loco ¿Qué coño le hiciste? ¿Qué chacho loco? Si te pega tirones Si te pega tirones Lo llevamos al meca Y listo, fue El pedacito No No Niño, ¿cómo tú estás? ¿Qué fue, manito? Fíjate, fíjate Fíjate en tus bolsillos Tienes la llave Póntela en la mano Sí, sí, sí O pónela en los ojos Cargó o no cargó La, la, nafta No cargó una mierda Chacho No cargó Chacho, loco Yo cargó Yo cargó Porque el chacho Chacho, loco Chacho, loco Vete pa'l carajo Loco Yo le pongo el cargador Lo echo más pa'lante Lo echo más pa'lante Está encendido Cuidado Sí, más pa'lante Más pa'lante Ay, ay, ay Lo apago, lo apago Espérate Está encendido Cuidado Espera, espera Un poco más atrás Un poco más atrás Aprovecha Quiero un ferne ahí Para que te pongas A ver que no hay Ahí solo, ahí solo cargo Solo cargo Yo le digo cuando se suben A ti, a ti Ese, el chacho loco Ese, como que medio inútil Yo creo que lo tenemos que dejar Vamos a dejarlo tirado Espera, no se suban Que si no, no se carga la batería Toco el botoncito de la batería Y ahí se, ahí se carga Chacho, loco Un favor Puedes comprarnos ahí Dos Coca-Cola Ahí de la tienda Eso Eso lo sabrás hacer Eso lo sabrás hacer No fallarás con eso ¿No? O neces No, no, no Dos Coca-Cola Dos Coca-Cola Y sí, sí, sí Agüita ya Armo Gracias, chacho loco Bien, chacho Si necesitas plata Yo te doy Espera, deja que se meta Deja que se meta El cabrón no se mete Se lo está pidiendo aquel loco ¿No se metió? Es que ni para eso Si lo tenés para comprar Pero, pero, pero No se mete No se va a meter en la tienda Entonces Eh, chacho Dale Que tenemos hambre Chacho Loco Date prisa Date prisa Chacho Loco Dale Dale Hola, chicos Tomen No, el de la tienda El que vende en la tienda No es que te da un loco ahí Esa, esa Coca-Cola No, el de la tienda Quizás que tendrá No, quizás que tendrá No, no No, no No confío Tiene El de la tienda Queremos Vaya, vaya, vaya Tranquilo Vaya, tranquilo No, no Anda a comprar la tienda Porque si no No tomo Esta Esta re Está re Ahí va una yapa Ahí va una yapa No, chacho Chacho Viste la de Rosado ¿Viste la de Rosado? ¿Viste la de Rosado? La de Rosado Sí Pregúntale Le puedes preguntar Si es María María Voy ¿Viste la de Rosado El chacho loco? Ah, cabrón Estoy llorando Estoy llorando Yo también Ah, cabrón Se va a ir caminando a casa No, pero ¿A dónde vamos a ir? No, no No, no te detrás Que acá es una peligrosa ¿Qué? Esta esquina Esta esquina Es una peligrosa Ah, no, no Espera Ay Ay Qué risa Se va a ir caminando El chacho Lo que será Será rarito ¿Sabes? Sí, sí Era rarito ¿Para dónde vamos? No sé Algún lugar Cualquier lugar Que no esté el chacho Te puso nafta En el auto eléctrico Aunque no Están a lo raro El auto Sí, sí No, es que Prendí el carro Y tenía menos gasolina Sí, sí Ah, no, no Puede ser Oye Espérate ¿Qué sitio así Es donde la gente va? Aparte del hospital A ver Si hay alguno abierto Dónde va la gente Y el vanila El vanila es el único lugar abierto Dónde va la gente Si vos no le decís nada A mi mamá Vamos No Yo claro, claro Yo no soy chota Como el Como aquel Como el Como el chile Sí, el chile El bocasa ese Todo Todo el chile El cabrón de chile Me dejó en ridículo Delante de cuatro mujeres Antes En pleno de boteo Te vino a tirar La La mala Vamos a pasar un momento Por la gasolinería A ver si está chacho loca A ver si está chacho Pero pasamos rápido ¿Sabes? Pasamos rápido Espera, espera La última Traba el auto Traba el auto Traba el auto Así no sube Ah Ok, bloqueado Nos acercamos al chucho Y le decimos Eh, chucho, subiste Y te bloqueaba el auto Y nos vamos a la mierda ¿Dónde lleva abajo? Ahora voy a ir A la primera que puedo hacer Izquierda Izquierda Acá está ¿Dónde está? Es pero no sé Ya ahí Acá Chacho, loco Viene y me dice ¿Qué es lo que? Chacho Chacho, subiste Ya tú sabes Dale ahí, maní Dale, maní No me voy a ir Subiste, chacho Un postaje Poco Hájajajajaja No hay una forma de cambiar el color del carro y las ventanas, ponerlo todo a oscura. Dale, dale. Hay una forma y nos hacemos el logo como si no somos nosotros. Ahí te marqué. Fíjate en el GPS. Ah, vale, vale. Yo lo pago, yo lo pago. No, yo tengo, yo tengo, no te preocupes. No, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. No, no, me está dando pena el chacho loco. Y después le habré dicho, ah, no, mejor me quedo. Me está dando pena. Espera, espera que está Antonio. Este es el mecánico del Chile, el Chile doña Baca. Ah, buena. Hola, buena. Hola. Vine ahí a cambiar unas cositas del carro. Me dijo el Chile que nos haría un 70% de descuento. No estoy enterado yo de ese descuento, así que prefiero que se encargue él para no cagarle. Bueno, el último... No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sin descuento. No, no funcionó. No, no funcionó. No funcionó el truco. Tenía que haber dicho 10, 70, no, da igual, sin descuento, sin descuento. Yo lo pago, yo lo pago. Bueno, tengo que esperar que salga uno de los dos, ¿no? Sí, bueno. Vale, lo ponemos acá. Pero si se le ofrece algo más, no sé. Pueden pasar. Y para tu... Para tenerlo hay que arreglar el auto, ¿no? ¿Perdón? Para tener el auto hay que arreglarlo antes, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿puedes repararlo de acá? Sí, déjalo por aquí, ábreme el capó y lo reparo. Bueno. En amarillo, ese está duro. ¡No! Uy, perdón. ¿Nos bajamos del carro? Sí, abre el capó como para poder acceder a la moto ahorita. Ah, no, voy a poder ir nomás. Vale, en sitio. Última, bájate y yo solo ahora. ¿No me puedo bajar? Nos quedamos en... Está bloqueado, está bloqueado, está bloqueado. Ah, es que es que esta es mucha tecnología para mí, espera. Sí. Chacho, loco. Ahí sí puedes meter el vehículo, ¿cómo? No, no, yo puedo meterlo, meterlo ahí adentro. Dale, dale, lo meto ahora. Extendelo con la llave. Aquel acaba de arreglar el carro y mira lo que está. Qué inútil, ¿no? ¿Lo meto por detrás o por delante? Como más te gusta, tí. A mí me gusta más por detrás. ¿Qué pasó, Lombardo? No, se mete la sienta. No, porque vos sos rebotón. Yo no voy a ir a ir a como Lombardo. ¿Por qué me sale el teléfono a cada rato? Cuando aprieto el F1. No entiendo. ¿Le biencito, me escuchás? Dime, dime, dime. ¿Querés que lo pongas negro? Ahí hago el tico. Dale. Ahí hago el tico. A ver. Se puede hacer como que... Mierda. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que casi aplasta al nene. Ah, lo tiene que arreglar. Sí, sí, lo recuerdo. ¿Sabés que le cambiamos el color? ¿Y así todo lo dejamos así verdesito? Le damos ahí un color que... Un amarillo así. Que sea otro auto. Sí, sí, sí. Que parezca otro. Totalmente distinto. Claro, claro. Otra rueda o la mano la dejamos esa. De fábrica. Sí, no, es simple, simple. Yo creo que con el color basta. Lo importante es que no nos vean. Con el vidrio negro. Sí, sí, los vidrios negros. Eso es lo importante. Sí, sí. Para no nos reconoce. El chacho loco. El pobre chacho loco. Es que el chacho loco es un miembro del cartel, ¿sabían? El chacho loco es un miembro del cartel, ¿sabían? ¿Y qué color está en su brillancito, amarillo? Amarillo, amarillo. ¿Cuál es el color favorito de Lola? El rosa. Pues rosa. Ok. ¿Ahí? Ahí está todo. ¿Ahí? O uno más pastelito así. Amarillo, amarillo mejor, ¿no? ¿Ahí? Sí, 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 sí. O uno más patito. El de Ana. Así bien fuerte. Sí, ese, ese mismo. Cualquiera, cualquiera. No nos compliquemos. ¿El mate o metálico? Mate es así, sin brillo. Cualquiera, cualquiera, Mati. Te veo muy motivado. A ver. Chacho, Mati. Voy a ir al baño. ¿Qué son los bollones? Voy a ir al baño rápido. Dale, dale. ¿Dónde está el baño, amigo? Dale, dale, hermano. ¿Hay un baño aquí en la tienda? Sí, bueno, atrás. ¿De el edificio? No, 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 pero es tanto. El 5 y 19. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Voy al baño. Es la calle. Es la calle. No, 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 no. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡El chacho loco! ¡Buena hora, Yancito! ¡De lujo te lo dejo! ¡Espera, espera! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! Acabo de ver... Acabo de ver, me mostró la identificación alguien. Alguien me mostró la identificación y ponía Chacho Loco. No, es de antes, es de antes, es de antes. Se queda, se queda, se queda ahí. Ah, vale, vale, vale. Está asustante. Mirá, te lo dejó perfecto. Hasta al aliancito le puse, mirá. Oh, oh, oh. ¿Y esto? Y el aliancito, mirá. Uy. Se lo puse, viste. Perfecto, no. Mirá, mirá lo red. Le puse el red abajo, mirá, mirá. No te motivaste, te motivaste. Viste, viste. La primera que agarró un tela, por eso. Yo se lo pago, yo se lo pago. Yo se lo pago, yo se lo pago. Ahí está, vamos, Briancito. Muchas gracias, disfruten. Gracias, amigo. Ya voy a ver. Espera, espera. Ahí está. Tengo que subir la ventana. Cabrón, se ve, se ve. Pero da igual, vamos, vamos. Vamos a tapar. Se va a fue. Si no iba el éxito. Ah, es que se turné a la parte de atrás. Ah, es que... Lo que vamos a hacer es... Nos movemos para la parte de atrás. Vamos. Y cuando lleguemos, nos movemos para la parte de atrás. Dale, dale. Seguirá ahí igual, yo creo que no. Yo creo que estás re depresivo. Te subo la ventana. ¿Y por qué suena la música? ¿Qué música? Yo no escucho nada, Briancito. El chacho loco me está hackeando la mente, porque yo oigo música. A ver... Ah, ya sé, ya sé, ya sé. La radio, ¿cómo apago la radio? Ah, vale, ya, 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 ya. Ahí está. Qué lindo el autónomo, Briancito. No, no, esto, esto es otra liga, bro. Es... Uf. Uf, la... La radio patita. No, no, la... Uf. Lo vamos a llamar el Pikachu, ¿oíste? No, pero las babies se van a mojar todas cuando vean el auto. Espérate, ¿dónde está la gasolina? Ya, ya sé dónde. Ya vas conociendo las calles de la ciudad, ¿no? Sí, 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 sí. Ya me voy acordando más o menos. Se fue el chacho loco, se fue. A ver, vamos a entrar, a ver si está. Sí, ya sé, Rafael. Quedó re depresivo el chacho loco. Sí, sí, sí. No va a confiar... Te rompió el corazón. No va a confiar en nadie en su... En su vida. Por el chacho. Y... Briancito, ¿quién era Samara al final? Pues, era una chica que yo me enamoré, pero me enamoré en serio, ¿sabes? Me enamoré, pero seriamente... ¿Pero novios? Sí. Éramos novios y daba el caso. ¿Y por qué eran? Entonces, yo me tuve que ir como que una semana ahí a trabajar a otro lado, porque yo me quería casar con ella, ¿sabes? Pero para la boda y todo eso se necesitaba dinero. Sí. Entonces, yo me fui a otra ciudad a trabajar y eso, ¿sabes? Ahí, uf, me pasó muchas cosas difíciles, ¿sabes? Que sufrí mucho y después con el dinero volví, ¿sabes? Compré una casa, compré todo, ¿sabes? ¿Y la cabrona estaba con otro? No. Sí. ¿En serio, Briancito? Sí, y el chile, y el chile estaba vacilándome con eso. No, es un gila, puedes joder con eso. Por eso. Míralo ahí, míralo ahí. Mira quién está ahí, el chile, ¿no? Ese es el chile. Esperá, a ver. Ahí la tonto, ¿qué? Mi casaría no se llamaba Samantha Sandoval? ¿Cómo? Samantha Sandoval se llamaba. ¿O no te acordás? Samara, Samara. Samanta. No, Samara. Ah, Samara, mira. Ajá. No, no, no. Cada uno toma la decisión que quiere y por ahí que sale mal, como ahí después no puede salir bien. ¿Ese no es chile? Por mi lado no me gusta. Espera, mira, ¿no? No, no molestemos ahí, que están ahí, están joseando, ¿eh? No, anda, los que crean así. Ah, en plena charla sería. Los rumores siempre. No sé de dónde. Vamos al Vanila ahora, Ñancito, pero no le decís la renomada. Sí, 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 vamos para allá. Que seguro que está... Tengo, tengo, tengo el presentimiento de que el chacho loco está ahí. Capaz, porque está creo atrás, ahí. No, no. ¿Qué pasó, qué pasó? Esa es mi hermana, la auto decía atrás. Creo que sí le queda a ver. Creo que sí le queda a ver. Ay. No. Ay, perdón. ¡Jaru! No, no pasa nada, solo me está doliendo la cabeza. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Nadie me escucha. Sí, te escuchamos, señorita. Te escuchamos, Jaru. Te escuchamos, Jaru. ¿Ella es tu hermana? Sí. Sí. Tu familia tiene buena genética, ¿eh? Son todas bellas. Gracias. No, 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 que estaba el novio, estaba el novio. Ay, perdón, perdón. Ay, perdón, la cague, la cague, la cague. No, no es. No, no es. No, no es. Es mi amigo, nada más. Ajá. ¿Y por qué? ¿Estás llorando o son cosas mías? No. No, porque me estoy riendo. No. Ay, policía. Ay, policía, no. Esa moto se está conduciendo sola. ¿Qué? Uy, oficial, oficial. Una drogada al volante. Sí, me urge, me urge. Hacer un tel al cole, oficial. No, policía. Ahora y así todo preste mi número, ¿no? Dame el número, dame el número que se me... Ahí. Ahí te lo mando, aceptalo, porque si no, después cuando te lavé la cara lo voy a perder de nuevo. Vale. Vale. Te mando un mensaje igual por las dudas. Pero si la última vez yo creo que tú me lo habías dado. Sí, sí, pero creo que no lo guardaste. Matías Nate me llamó, fíjate. En contactos. Vale, vale. No, ese helicóptero es el de mi papá. Escóndeme, mira. Si me va acá, me va a matar. Espera, 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 que se me... ¿Qué coño hace un helicóptero? Ahí, ahí, aquí. Ese es el helicóptero de mi papá. Ah, ¿tu papá tiene un helicóptero? Sí. Llegó al putero en helicóptero. Qué flow. Sí, viste. Ya viene de familia. No, 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 ya veo, ya veo de dónde tú sacaste el flow. Viste, no, bajó una chica. ¿Están siguiendo, Matías? Hola, ¿qué onda, papá? ¿Cómo vas a venir acá, tú? Estamos dando vueltas para sana nomás. No vas a entrar, ¿verdad? No. A ver, bájate. Lombardo me dijo para entrar, pero yo no quiero entrar. A ver, a ver, bájate, bájate. No, para así. Bájate, bájate. ¿Qué pasó? Bájate, bájate. Destrabame el auto, Lorenzi. Bájate, bájate. Bájate, bájate. ¿Por qué estás vestido así? Bájate, bájate. No te lleve mi hijo, ¿eh? No te lleve mi hijo, ¿eh? Bájate, bájate. ¿Por qué estás vestido así? ¿Qué vas a hacer allá adentro? Nada, la estás echando un baile nomás. Ah, él es tu papá. Sí, eh, hable, hable coche, hable coche. Un placer, un placer ahí. Yo soy amigo de Mati. El de mi amigo, Briancito. A ver, a ver, baja, baja, Briancito. Pero no me hará nada porque con esos pantalones como que me está dando un poquito de miedo. Se me dejan solo, hijo de puta. Baja, baja, baja. No, 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 ¿qué haces? Eh, 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 no, no, Briancito, vamos. Tu papá me va. No, 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 no. ¿Qué le pasa a tu papá? ¿Qué le pasa? No te quiere carapiado, bro. No, 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 cogió la moto, cogió la moto. Cogió la moto, espérate, espérate, espérate. Papá, papá, no, 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 ¿por qué sacó la pistola? ¡No, no, 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 no! Espérate, espérate. No somos, no somos, no somos, pero... Dile que se tranquilice a tu papá. ¿Qué le pasa a tu papá? ¡No, no, no, no! Con el taparrabos que tenía me da miedo. ¡Estoy alcanzado el otro, está el nuevo avión, sus... ¡Para, papá! ¡Llama a tu papá! Está, 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 está el nuevo avión. ¡Pero y sigue, el cabrón! ¡Vamos para comisión, vamos para comisión! ¡No, bájate, no, bájate! ¿Pero por qué, por qué? ¿Qué pasó, papá? ¡Eh, Mati, pero quiero decirte algo! ¿Qué me quieres decir? Algo, papá, gente. ¡Pero a Briancito no le iba a nada! ¡Si a Briancito no tiene la culpa! ¡Es una broma, es una broma! ¡No le voy a hacer nada! ¡Ah, bueno! ¡Eh, me, me extravas el auto, Briancito! ¡Dale, dale! ¡Si quieres que no se baje el Briancito! ¡Pobre mi amigo Briancito! ¡Ahora te lo presento bien! ¡Ah, te la has saludado, a ver! ¡Ajá! ¡Pero ponete pantalones! ¡Pero, pero, pero! ¡Porque tiene medio huevillo al aire! ¡Yo no te pienso saludar si está vestido así! ¡Ah, ahí te la has saludado, a ver! ¡No, no, no! ¡Pero qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó! ¡Qué, qué, qué pasó! ¡No, Briancito! ¡No, pero tu papá tiene... A tu papá le gustan las mujeres y hombres también, entonces! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! A mí no me gustan los hombres, a mí no me gustan los hombres. ¡Sí, sí, 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 sí! A ver, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Puede, niño? No, yo estoy pasando con Briancito. Bueno, pero no voy a ser varila. No, no voy a ir tranquilo. No pardo mejor que vaya, pero no quiero. Te voy a estar vigilando, eh, para ti. De ti también. Pero, pero Briancito no, eres el novio de mi mamá. ¡Pero, mira, mira, mira! Eso no era lo que quería. ¡Ah, mentira, no, no! Briancito es el novio de tu papá, de tu mamá. No, 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 no. ¿Qué dices? ¡Ah, vos sabés! ¡No, no, no, no! ¿Qué quiero, pero, 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 pero deja, deja de estar dándole masaje a la, a, a la mano? ¡Que me da miedo! ¡Es mi amigo, es mi amigo! Ok, ok, yo ahí. ¿Vos conoces al chile, no? ¿A la hermana de mi madrina? ¿Al chile? Ah, sí, lo conozco, lo conozco. Sí, ese se estaba salvando de mi mamá. Dijo que iba a ser mi papá ese. Ahora, hablaré con él, le diré que padre tiene nomás uno, soy yo. Sí, sí, de chile. De chile. El chile estaba diciendo cosas un poquito fuertes, de que iba a hacer algo con la mamá. Vamos a la tienda, vamos a la tienda, Lopa, que está aquí al lado para cambiarme y presentarme bien. Pero, no, pero, 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 tiene flow, medio huevillo al aire ahí, tiene flow. El taparrabo de Tarzán vino, tu papá. Cabrón, me asusté. Yo pensé, yo pensé que me iba a poner a cuatro, tu papá. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. La puerta automática no hay, güey. La puerta, la puerta está aquí, güey, está intentando entrar por... El Junior, el Junior, la Universidad de la Calle, el profesor. Para vos. El cuidador de autos. El secuestrador de niños. ¿Cómo el secuestrador de niños? Ojo con este machín, qué mala junta, eh. Eh, vos otro día me secuestraste, vos te regí. No sé de qué está hablando, eh, te inventa cosas, los nenes se aburren e inventan historias. ¿Qué haces, bragancito? No, yo estoy aquí, estoy aquí dando una vuelta con Mati, estoy dando un paseo. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Cómo has estado? Venimos de fiesta, venimos del Vanilla. ¿Conocés el Vanilla? Sí, sí, vamos a ir ahora para allá. La tela, mono, pero no te hacía ni idea la tela que hay ahí. Te presento a mi socio, el tonto. Braiancito. El tonto, un placer. ¿Cómo el tonto? No, 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 no. Yo te pedo, no, boludo, no te haga el canchero, morocho, que no tengo nada. Yo te saco el pedo con el agua. Dicen que el baño... Ah, oye, oye, esa pistola hace daño. No, Braiancito. No, daño, daño hace tener hijos como el Mati, eso hace daño. Pero, 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 ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted que escuché mal el nombre? El tonto, el tonto, son cuatro letras. Ah, el tonto, el tonto. El tonto lampiño. El tonto, claro. El tonto. Y, 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 papá Mati, ¿cómo se llama? Toma. Yo, Link. Eh, eh, eh. Algo diciendo el chino. Ah, ya, yo soy. Ah, vos te pedimos lo deseo, maestro. Claro, yo soy el papá del Mati. Vámonos. Yo deseo que cuando me levante mañana. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, la cera, quiero. Cera, como en la cadena de Vanilla, quiero. Vamos pa'l Vanilla, entonces. Ay, no. ¿Cómo va a ser que hable Vanilla? No, pero, pero, pero tu papá tiene, tiene su flow. Espera, que es que no, ¿por qué no oigo? Mati, tú me escuchas bien, ¿no? Sí, Brañacito, sí, sí, se te escucha bien. Vale, vale, vale. Vamos, vamos pa'l Vanilla, vamos pa'l Vanilla. Eso sí, Brañacito, voy a ascender en mi, 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 mi mamá, porque si no. No, claro, claro, claro. La le digo yo, mi papá y vos. ¿Y tu papá dónde se fue? No, pero es atrás, boludo, el Vanilla, el Vanilla atrás, boludo. Ah, pero es que me marcaste un lado. No, 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 vale, 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 vale. Me marcó, ah, eso era la concianía cuando te decía que escapó. Acá, fijate ahí, acá puede guardar el auto. Lo voy a dejar acá, te si no, no quiero. No, 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 el garaje es allá, ahí. Ah, vale. Ah. Es que ahí es. Ah, creo que sí, para los empleados, sí. Ahora sí, músculo F1, garaje y guardar. Está bien ahí. Pero entonces tu papá te dejó venir aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, me dejó, me dejó. Ah. Pero tampoco vamos a hacer nada malo. Es que esto es lo que pasa. ¿Ya? Claro, todo lo... Qué pelo, güey. Qué pelo. No, no, Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mati. Mati, Mati, ahí no, ahí no, mira, 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 mira con qué ha salido aquel loco. Miren, miren lo que tiene la mano, el loco aquel. ¿Ese quién? ¿Qué? ¿Ese quién? ¿Ese quién? ¿Ese quién? Invita a un madre de una mina. ¿Qué lo empleó? Sí, uno de alguien, mi papá lo paga. No, 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 no. ¿Por qué dejes abandonados a los pibes? Sí, me vas a traer acá, mirá, nomás, para eso ni venía. ¿Vos a esos secretos lugares a mirar, nomás? Ah, horrelo entonces. Mati, eso es lo que te gusta a ti, ¿no? ¿Ese es el flow? Ahí está, ahí la. Uh, no, pero son dos puntos. Al papá, ahí, al papá. Esos son dos tremendos putarracos. A esos le gustan más que el chorizo. Mati, anda, anda a verlo ya. No, anda a verlo y metele lo que tiene en la mano. Para eso te lo tenés. Pero que tiene en la mano, amigo. Che, hay una mujer aquí. Salí, Mati. Mati, Mati, ahí no. Mati, Mati. Mati, salta, Mati. ¿Qué tipo que muestra? ¿Te lo metes en el norte? Ese, me hacé, me hacé entrar ahí, ese dale. Nosotros somos amigos, si quieres. Salí, salí. ¿Vas a poner la gorra? ¿Me metí? Sí, si quieres, me dijeron que ayer tenía una sobrina suya, me dijeron. Pero este sitio como que me relaja, me gusta. ¿Me relaja? Está bueno. Bien. Uh. Qué hombre está, tío. Seguro que quiere venir acá, Mati. Yo no sé, de más que viene. Vale, vale, ya si te vale. Mati, yo me voy, no te portes mal. Vale. Y no te vayas a meter ahí con las mujeres. ¿No me haces tan hilo? Está embarazada, Mati. Ah, siento algo raro. No, no. Mati. Yo también, ¿eh? No me miren. ¿Qué haces, Mati? Te cubrimos, te cubrimos, te cubrimos, te cubrimos. Aquí te tapamos, te tapamos. Tú, bueno, ¿qué te va a hacer, Mati? Es que me van a ganar a hacer así, viste, me van a ganar a hacer. ¿Algún día, Mati? ¿Algún día? Si quieres, ¿qué pasa? Espera, espera, Mati, ahora vuelve. ¿Qué pasa si te pido? ¿Algún día, Mati? ¿Qué pasa si te pido? ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué pasa si te pido? Gracias. 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 Pero, pero, pero. ¿Cómo que lo vamos a mover? No, 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 no. Como que lo vamos a mover, así que ya nos metaron muy mal. Vamos, 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 no nos metamos en problemas. Llegó hasta la policía, Mati. Lo voy a mojar. ¿Te pasa el número? Llegó hasta la policía, Mati. Es que tú eres un... Ven, ven, ven. No, es un pendejo. ¿Te bailes en la casa? No. Mira que en la casa hay un mini Vanilla. Uf, pero pedazo de... Yo no me acepto si conseguí una pa' mí, una pa' Briancito Sí, yo no, Briancito Y la llevamos al miniputelo de la casa Dale, dale ¿Vos te anima, Briancito? Ahí la un miniputelo Estoy nervioso, en verdad Hay otro de este, pero dentro de mi casa Vamos, vamos, vamos pa' allá ¿Cuál es el miedo? Yo le marco, yo le marco, yo sé dónde Están las puertas abiertas, pero yo no tengo llave Eh, yo tengo la llave, yo le hablo ¿Te voy pa' allá? Ok, sacamos Saca el árbol de la cancilla Sí, verme, sí, verme Te marco, te marco Tu papá está medio loco, no te voy a mentir Tu papá es medio loco, eh Vos lo único que tenés que hacer es no decirle nada a mi mamá No, 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 claro, claro, claro O si no, no puede ver más Tú no te preocupes Que yo, cuando vea a tu mamá Voy a hacer como que Que hace años que no te veo No Fuimos a Mirror Park a andar en skate Algo así, ok Vamos a hacer así La pregunta, ¿dónde estábamos? No sé, estamos ahí en la plaza andando en skate Sí, sí Estábamos en el parque Tú me entiendes, ¿no? Mi loco Sí, sí Los códigos, los códigos Los códigos son los que nunca tienen que faltar acá Mediancito Pero, ¿cómo que tiene un mini putero en la casa? ¿Cómo es eso? Yo todavía estoy Sí, mi casa tiene muchas cosas Tiene un pool party, tiene todo Tiene un DJ en la piscina Guau Pero, ¿tu papá qué se dedica? ¿Es millonario? Vende figuritas del mundial ¿Qué? Pero me vende figuritas del mundial ¿Figuritas del mundial? Ah, va Sí, pero me vende figuritas en el sobrecito y en el polvo Sí, sí, sí Ok, ok Acá izquierda Allá, la casa A ver No, acá la izquierda, acá la izquierda Acá entra por acá, la derecha Acá derecha Derecha, derecha No, atrás, atrás Ahí está la casa ¿Cómo se llama tu papá? Su link Pero sí, el chino Vale, vale Acá, guardalo Acá, déjalo ahí Sí, 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 sí Sí, sí, sí A ver A ver, Llancito Vamos a escuchar Espera, espera Es que Lo dejé bloqueado Y ahora no puedo salir Es que soy tonto No, tenés que Tenés que bloquearlo Bajarte Y cuando estés afuera Bloquearlo Es que Es que Ya me notas Medio nervioso ¿No? Sí, sí Ya Ya me notas Mirá 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 la peleta Acá ya es el full party Guau Pedazo de piscina Mirá Está todo adornado Cuando Argentina ganó el mundial Mirá Mirá Guau Tienes cuidado el celular Briancito Que se rompe El celular No, momis No me voy a tirar Entonces Me iba a tirar Es que Es que Yo me motivo Yo me motivo Era bandera Argentina Y lo que Que crack Mirá Me quiero comprar un gato Pero me faltan 500 Ricos Esto es un perro Cagando Es una estatua Tienen una estatua De un perro Cagando Ok Una estatua Estuatua Un monumento Mira 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 que cosita Más linda Mordelo Mordelo ¿Qué hace? ¿Cómo que morderlo? ¿Quiere que lo muerda? Es que se hace caso ¿Veis? No No sean cabros No sean malos Luego el primero Le encontramos la casa Y luego le enseñó ¿Cómo se llamaba el perrito? Capalín Capalín Ataque Capalín No No me hagan nada No me hagan nada No le tengo que hablar en chino Mirá mi regalo de reyes 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 No esta cosa es una cosa de loco ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Esto? 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 Mirá 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 El escenario Mirá mirá ¿Esto sí que no me lo has ¿Y por qué veo Bates, cuchillo? Porque si no bailan Por menos plata Hay que amenazarlas Mirá ver ¿No tendrá un cuarto oscuro Tu papá Como con látigos Y cosas así? No sé Mirá acá está Cuando bailan el tubo Mirá Ven pa' acá Ven pa' acá ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Mati? Ponte ahí Ponte ahí ¿Dónde? No, tú no matí El rayoncito ¿Por qué? ¿Qué le vas a hacer a rayoncito? Para enseñarle lo que hacen aquí La gente que viene aquí Ponte ahí rayoncito Ponte ahí Ponte ahí En esa pared Ahí arriba En la cama Ahí está Ahí está ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasa? ¡Au! 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 ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me dio un latigazo? ¿Por qué le hace eso a mi amigo, pa? Es que eso es lo que hacen aquí normalmente Y la se ponen aquí para la díaz Tú te paras aquí Sí, pero me imagino que lo tienen que hacer por atrás Así te amalan aquí Y de repente Tu papá es medio raro Y... Y... Estoy... Como que me está entrando miedo a este cuarto Le voy a desear a la coñave ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Ahora sí Ahora sí Como te quería ¡No, no, no! ¡Para, no se apunte! ¡Oh, pendejo! ¡Ah, ah! ¡Ven y cálmelo, piña! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Bueno, bueno, abrindo la puerta entonces ¡Eh! ¡Case como el venga! ¡Eh! Tiene cuidado como el venga de mi amigo ¡Me metió dos latigazos! ¡Me metió! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Qué pasa! ¡No! ¡No te vayas a mi hijo, eh! ¡No te vayas a mi hijo! ¡Huye! ¡Huye! ¡No lo quiero! 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 ¡Yo sí! ¡Qué! ¡Espera, espera, espera! ¡Que soy lento con esto! ¡Vamos, no vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vas a querer un arma! ¡Espere! ¡No! 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 ¡Cabrón! ¡Me di un latigazo antes! ¡Lo viste! ¡No! 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 ¡Me dejó en shock! ¡Estoy sin palabras! ¡No! 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 No llamo en la Torpedo! ¡No! En el hospital no encontramos a Chacho, ¿no? Creo, creo, a ver... ...cambiamos el color... La primera grana... ...cambiamos el color del auto por Chacho Loco... Y... 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 Y acabamos con tu papá dándome latigazo... ¿Sabes? No sé... Nunca lo vi así, mi papá medio miedo... Pero, pero, pero... Tu papá es como... ¿Nunca lo has visto así? No, que terminó con mi mamá, no sé, está raro. Ah, que terminó con mamá ya. Sí, vas a acordar que mi mamá te contó. Ah, verdad, pero no me extraña, no me extraña. Imagínate lo que tiene en la casa. Es que, es que, es que, es que, es que la primera imagen de tu papá, ¿sabes? Con el taparrabos de Tarzán. ¿Sabes? ¿Sabes? Muy buena. Yo no dije nada porque era tu papá, por el respeto, pero, pero, ¿sabes? Y después empezó a perseguir, ¿no? ¿Qué, qué? ¿A perseguirte? Sí, sí. Guau. Te dolieron los latidos. Ya yo que me dejó en shock, tú has visto. Ah. No, se va a joder. Perdón, perdón, señor. Eh, pero hace de que maneja bien. No, no, conmigo. Vamos, conmigo. No sé, pero la primera vez que lo veo así de raro. Lo vi como que motivado, con cosas raras. Es un hecho peor. Sí, para mí te tiene ganas. No me digas eso, Mati. No me digas eso. Mati, no vuelvas a decirme eso. A ver, a ver, vamos a buscar al chacho loco. ¿Y qué va? Vamos, vamos. Hay que olvidarnos este momento. En verdad me dio un poco de pena el chacho loco. ¿Sabes? Hijo de la mío, bueno, he echado un manito y no me va a decir. Ah, estás bien, estás bien. Ay, no tenía el cinturón, hombre, así. Ah, es que, es que, ¿sabes qué está pasando? Que estoy mirando a cada vez, a cada rato atrás, ¿sabes? Por el trauma de tu padre. ¿Sabes? No se siente que tu papá está con la moto persiguiendo. Bájate al hospital. Ay, qué fuerte. Mira la hamburguesa, el hamburguesa móvil. ¿Y qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? El pati móvil. ¿Soy, mamá, dentro, vamos? Vale, vale. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que el carro, cuando le aprieto el botón, ¿no? En el carro para bloquearlo y eso. De repente, me activa el teléfono, el carro, el Tesla, este. Como que tiene el Wi-Fi conectado. Ah, sí, sí. Ya se volvió. Ahí. Estoy yo. Uh, están, mamá recién acá. ¿Dónde te puedo? Venga, venga, venga. ¡Doctora! Esa es allá, creo. Necesito una doctora. Hola. Buenas. ¿Cómo te mandaste mensaje? Sí, te mandé mensaje. ¿Cómo te mandaste mensaje? Doctora, eh... ¿Se pequé todo bien? Sí, dígame. Es que tengo... ¿Qué está pasando? Sí, no lo vi. Espera, ¿esa muñeca está desangrando o son cosas mías? Buenas. Eh... ¿Entendemos? Sí, aquí está. Son muñecas en tamaño real, brañacito. Pero, pero... Está desangrando. Estaba desangrando esto. Qué miedo. Es ketchup. Ah, ah, vale, vale, vale. No sé por qué. La verdad es que la doctora está en una llamada. Espérate. ¿Hija? Es mi mamá, boludo. Ah, 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 Lola, Lola, Lola. Sí, soy. Soy mi mamá. Lola, ¿cómo estás? No, sí, sí, ya veo que se olvidó de mí, ¿sabes? Eh, eh... Briancito, un placer. Vos te olvidaste de mí. Vos te olvidaste de ella. Ah, no, no. Es que no es que me olvides... ¿Cómo me voy a olvidar de Lola? Pero, pero... Porque tiene... Oye, tiene un estilo diferente el pelo, ¿eh? Sí. Aquí estoy, ya no necesito que me llames. ¿Qué pasó? ¿Qué me... Eso fue de media hora. Ay, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Es que, digamos que me estaban poniendo en una situación muy comprometedora, muy comprometedora. ¿A ti también te pegaron dos latigazos? ¿Qué? No, no, esa clase de... No, 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 no. ¿Qué estabas diciendo? No, Lola. A ver. No, 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 yo necesito... No, pero, Matin, yo necesito un doctor ahora para que me mire la parte de atrás de los latigazos. ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, mamá, 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 mamá. Serían seis mil, cinco mil. Ah, pero, están hablando. A ver, ahí está todo. No la molestemos. Gracias. ¡Doctora! ¿Puedo revisar a mi compañera, por favor? Doctora. Sí. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Decime. Todo bien. Me encanta el tatuaje que tiene usted en la frente. Me encanta. Muchas gracias, muchas gracias. Está muy pírala, la verdad. Eh, sí, no, pues yo... Sí, no sé, no sé... Es que... Es que... A ver cómo le explico. Es que... Me duele un montón... La parte de atrás de... Porque me dieron como que dos latigazos. Ah, ok. Digamos como que te dieron latigazos en las nalguitas. ¿Sabes? Sí, ¿sabes? Sé que eso era un poco raro, pero no fue algo... No sé si es raro. Cosas que pasan en la vida. No, tampoco. Cosas que pasan en la vida no es, ¿sabes? Pero... Me querían entrar a la vida. No, Mati. Yo creo que mucha gente ha vivido latigazos en el culo. No, pero no, pero estoy en serio que me... Es que... Y... Y... Y no sé si... Hubiera sido cosa de la vida si el latigazo se lo hubiera dado una mujer. Mati, Mati... Bueno, pero ¿qué importa quién te lo dé mientras te guste? No, no, no. Que no, no, no. Que no me gusta. ¿Cómo me va a gustar un latigazo? Mati, no le digas muchos detalles. O sea, hay gente que le gusta. A mí no. Pero me creo... El que me lo dio sí le gustaba. Creo. Ah. Bueno, entonces... Serviste para algo. Para darle placer a alguien. No. No, no. Siento que orgulloso. No, doctora. Yo quiero que me cure las heridas. No que me rompa más el corazón. Bueno, bueno. Bueno, a ver. Lo voy a revisar. Venga por acá. Vale. Entonces tienes que sacar la remera y los pantalones. Por si no te vas a poder revisar. Pero la remera no. No hay que tener... Pero tiene la remera grande. Ah, ok. Ah, claro. Ah, es que me... Es que me... Es que me duele, me duele, me duele. Me duele la espalda. Mi chave busca al chacho loco por aquí. ¿Cómo está? Menimo. ¿Cómo está mi reina? ¿Todo bien? Kindergarten. Espera, espera. Espera, espera. Sí, 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 sí. A ver, saquese la remera y los pantalones. Vale, vale. Espera, espera. Ve algo ahí. Las heridas. A ver, a ver, a ver. No, pero me... Ah, espera, espera. No, pero no es ahí... No es ahí en medio. Es, es, es. Creo que me... Ah, espera. No, no. Es, seguramente tenés como unos mini rasponcitos, no es tan... Tenés como marcadito nada más. Pero me duele mucho. Y bueno, sí, obvio que te va a doler. Espera, espera. Es que, es que... Eh, eh... Me lo... Me lo puedes mirar una vez más porque yo creo que lo tengo... Que no es... Pero, ¿qué haces? Ay, perdón, perdón, perdón. No. Perdón, perdón, perdón. Ahora te cagaste. No, no, no. De los nervios, de los nervios. De los nervios, de los... Perdón, perdón, perdón. Ya, se te chorrea por la pierna. Ah, es que... Es que tengo un día malo hoy. Ay, perdón, perdón. No, se te chorrea por la pierna. Guácala, guácala. Espera, 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 espera. Anda, anda a lavarte al baño. ¿En serio? ¿En serio? Mira, se te chorrea por la pierna. Voy al baño, voy al baño. Mira, se te está suciando el champion. Voy al baño, ¿dónde está el baño? Sí, sí, sí. No sé, búscalo. Agarradito atención de una dama. Y no... Dale. Y no de una venda. Ah, ¿qué pasó? No, nada, la verdad. Doctora, y entonces... Estaba respondiendo a la pregunta que usted me dijo. Ah, pero... Bueno... Ok. ¿No necesitas MS? Pero se pone como nerviosa, ¿no? ¿No necesitas MS? No. Ah, ok. Ajá. Ya, anda a buscar el baño, a limpiar. Mirá, este se... No, 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 ya me limpié, ya me limpié. Mirá. Todavía está. Hermano. Se hizo caca, míralo. Yo lo... Yo lo... Mira. Huele feo. Ve, 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 ve. Voy al baño. La verdad es que iba a decir algo, pero iba a ser muy racista. Ve, ve, ve. Demasiado racista iba a ser. Ve, ve. Mejor no digas. Doctora, doctora, doctora. Pare con el... Ve, ve. Pare con eso. Pero, doctora, entonces la herida esa, ¿cómo lo ve? Pero limpiálo, si es él... No, que se limpie solo, después te veo la herida. ¿Qué dices? Vamos al baño. No, que se limpie solo, después te veo la herida. Dímelo, Mati. La doctora dijo que sí te caca. ¿Qué? ¿Es verdad? Es que me tiré un... Tú sabes los pedos con sorpresa. Sí, te va a hacer comida que se me va a... Espera, espera. Se me va a hacer... No, yo tengo, yo tengo. Es que está a punto de vencer, por eso. Es que me tiré... Es que me puse nervioso ahí. Pero dice que... Dice que las heridas son pequeñas, pero me duele mucho. En serio. No alcancé a planear mucho. ¿Vamos a la tienda de ropa acá a la vuelta? Dale. A mí me van a hacer un estudio. Claro, nos avisas cuando termine. ¿Dónde se fue la doctora? Ah, no. ¿Quién quiere, Wattie King? Dame, dame. ¿Doctora? Ay, perdón. Sí, pero porque no sé quién le está viendo. No, no sé quién le está viendo. Braiancito, basta con los números. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Gracias, ¿cuántos? ¡Qué rebotón este! Braiancito siempre sacando números. ¿Qué es Botero que es, por Dios? ¿Anda de boteando, Braiancito? ¿No qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué fue el que...? ¿Qué dice? ¿Cómo que ves? ¿Qué dice? Yo solo vine a por unas tiritas. ¿De qué están hablando? ¿Pocos habla de Sasha? ¿Qué bajó Renga del auto de Lombardo? ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¿Qué te pasa, pendejo de mierda? Espera, te voy a... Espera, espera. Hablen ya uno para que se me... Doctora, entonces me puede dar unas tiritas ahí para la herida. No, no, toma, toma. Te doy una crema desinfectante y te la pasas acá. Ah, pero entonces la herida no es... No es... No es... No es... No es grave. No me quité, Scott. No me quité. Digamos que... Normal en una sección de sexo duro. Una infección de sexo duro, me dijo. Madelina, lo voy a... Lo voy a cagar a piña. ¿A quién? Yo no hago cargo de nadie. No me hago cargo de nadie. Una infección de sexo duro. Sí, ando a Nadir que parece un pendejo de 13 años y también. Sos terrible, celoso, pendejo de mierda. Y vos sos terrible, guasca, y nadie te dice nada. No, no, colgando. Un pendejo de mierda. Un kill de mierda. No, no, colgando. Mati. ¿Y Braiancito? ¿Qué recorriste hoy? Ah, no, yo hoy puedo. Si te contás... Han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas, mi reina. Ay, qué hicieron. ¿Y tu día cómo fue? Eh, pésimo, la verdad. Recién me despierto. Celoso. Ah. Pero fue muy malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es como Flash. ¿Para dónde se fue mi amorcito, Lola? Hola, Kalil, mamacuevo. No me vayas a saludar, ¿no? Eh, chile, amigo. Puedes joder, guacho. ¿Por qué estás enojado conmigo? No entiendo. Chile, chile, ya, ya. Chile, te veo muy chistosito, ¿eh? Intentalo. Mirá que conozco a todas tus amiguitas. Intentalo. ¿Qué le pasa, jefecín? Mati, en verdad, tenemos que llamar a tu papá que traiga el látigo, ¿eh? Mati, me perdoná por todo, por todo lo que... Pendejo, te han mandado una cachetada al reformatorio. Comportate bien. Salud. Salud, eso sí. Nadir, me perdoná por todo lo que te dije a vos y a tu rata. ¿Dónde está, Mati? Me va a dar tu nombre. Octavio, Octavio. ¿Me perdoná por lo que te dije a Octavio? ¿Qué no ves que le hicimos? Eh, Mati. Yo perdoné a cualquiera, menos a los giles como Chile. Pero vos escuchaste lo que te dijo, que... Si seguís jodiendo te va a dar una patada en el boxer ese de niño que está lleno de murciélagos y sin saber dónde va a terminar, ¿no? El tocho está lleno de guasca y nadie te dice nada, jefe. No, no, negativo, negativo. Mirá, seguís jodiendo te voy a mandar con el padre Graci. ¿Cómo? Ah, sí. ¿Qué pasa? No le hagan bullying al nene. Se están pasando con el nene. Oye, déjame pelear. Déjame pelear. Es un hueso de un nene. Es un niño, chicos. Vamos a traer al hombre de la bolsa. Es un niño. Es un niño. Es un niño. Me viene peleando todo el día. Uuuh, me estás preguntando. Uuuh, me estás peleando. ¿Qué me grita? Vos me grites. A mí me tiran unos brazos terribles, a mí me tiran unos brazos terribles, a mí me te viste como un bife y te deja atarado. ¿Verdad? Uuuh. No, ¿quién te preguntó? Viste que bardea, viste que bardea el pendejo. Ah, pero yo no me estoy metiendo con la mamá de nadie. Se va sin mi, el Mati. El Mati va sin mi, cabrón. A ver, tu madre ya está grandecita para defenderse. Mirá, tú ya está muerta. No, te estás metiendo con mi mamá. Ah, también pendejo logra culo. Una radiografía. Mati, te pasaste ahí, ¿eh? Te pasaste. No, 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 chico. Conocí al pendejo, boludo. Ey, ¿cómo te vas a meter con la mamá de alguien? No, las mamás son sagradas, hijo. El Mati tapará un puntinazo en la pera. ¿Tiene 11 mercuriales, sabés que no? Cuando se pone a cero. Que lo deje, que lo deje. No, murió campera, murió campera, dijo la oreja. No, el dejo. Mi colega murió, mejor dicho. Doctora, una última pregunta. Decime. Me dijo que era herida de sexo duro o escuché mal. Sí, sí, es como que heridas normales de sexo duro. ¿Te imaginas que salga así tu hijo? Pero que no hubo nada de eso. Se está equivocando. Pero no importa, pero son parecidas, pero son parecidas. Pero que, es que usted me estuvo mirando el ano, que no era el ano. Pero que yo no le miré el ano. ¿Segura? Segura. ¿Cómo se llama usted? Daime. Daime. No, Dai. Dai, ah, ok. Me llamo. Dai. Lo digo lento. Dai. Me llamo. Me llamo, ok, ok. Dai, te llamo. Le hago una placenta de una bolsa de consorcio y lo meto adentro. Exacto, exacto. Ok, un placer, un placer. Desde ahora cuando tenga un... Pásese la cremita cada 12 horas siempre. Sí, y... No, eh... Y trate de... Con las dudas, revise con algún doctor eso de que se hace caca de la nada. ¿Qué pasa? Es que me puse nervioso. No, no sé si que se haga caca en cualquier lugar. Es que antes me tocó el botón. Tocó algo ahí. No, no toqué el botón. Te pusiste nervioso, pero no es normal que te hagas caca si te pones nervioso. Tendrías que revisar eso. Vale, vale, vale. A cenarte con algún médico. ¿Qué es eso? Vale, Dai. Muchísimas gracias. No hay nada. ¿Qué decís vos, pedazo pelota? Yo tengo el knife, yo tengo el toro. ¿Más traje? Sí, sí. Chaco, dejen de hacerle bullying al nene. ¿Qué pasa? No, ya está pasando. Le estamos vendiendo armas ahora. Chaco. Ah, eh, vos, chile, el... El Briancito estaba buscando trabajo ilegal, eh. ¿Por qué le dices eso, nene? ¿Por qué le dices eso? ¿No le digas eso? ¿Y un Briancito no le diga eso? Quedó en shock, quedó en shock. Quedó pintado mal. ¿Cómo? ¿Cómo que trabajo ilegal? Yo nunca le diga eso. Oye, no, yo ahora mismo... Yo ahora mismo voy a llamar a News porque a Briancito se lo lleven en perpetuo. ¿Qué? 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 ¿Qué dice? Pero si no tocó ni un arma. Toda jodiendo. Si Briancito es re santito. ¿Conciste trabajo, Briancito? ¿Tiene papas fritas en el pelo? ¿Conseguiste trabajo? Mira que te conseguimos un alto que, eh. Estoy... Estoy... Ahora... Estoy buscando trabajo, en verdad. ¿Sabes? ¿No conseguiste nada aún? Aún no, aún no. Es que... Hoy... Hoy... Eh... Salí de casa en busca de trabajo y... Y lo que acabé encontrando latigazos. Eso fue lo que... ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no, 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 no. Olviden lo que dije, olviden lo que dije. Olviden lo que dije. No dije nada. No dije nada. Esto que este fue el Vanilla. No, peor. Mati, cállate. Mati, hasta aquí, hasta aquí. Que está Chile y después Chile se lo va a contar. ¿Qué? Mierda. Pase acá, llamando. Deja eso, deja eso. No te puedo creer. ¿A dónde fuiste, braviancita? ¿Te llegaron al Vanilla? Respira, Mati. No, un lugar más chico que el Vanilla. Mati, ya. El de rojo se quedó tieso, se quedó dormido, parado. Lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. Eh, ¿cuándo te va a arder, llavo negro de mierda? No, ¿qué? Eso de negro de mierda me abarca a mí, la concha de tu hermana, pendejo culio. Hola, Clifford. Hola, Clifford. Y bueno, por no ser un formo. ¿Qué si no sos negro? Sí, yo soy negrere. No, apunta morenito nomás. No, mira, Gabriel. El culo, no sé. El culo del dedo negro, seguramente. Lo perdiste, Gabriel. Le pegó tarde el chante. Yo confié en ti. ¿Por qué llora, Brian? Pero si no conté nada, boludo. A ver, ¿qué le dijiste? No, Briancito, tranquilo. No, no lo tengo ahí, Brian. ¿Fue al Vanilla Briancito o no, Mati? Sí, fue al Vanilla. ¿Briancito? ¿Qué andabas haciendo en esto? Es que, es que... Mati lo está llevando a Briancito como si fuera además muy chiquitito, boludo. ¿Y probaste, compraste los juguetes que venden ahí en el Vanilla? No, no, entré un momento y después apareció un hombre con un taparrabo de Tarzán y empezó a perseguirnos y... ¡Ey, para! ¡Para con eso! Que tengo el trauma. Deja de hacer ese ruido. Un sátiro, eh. Te dijo, te dijo... Escúchame, bebé. Vamos a mi casita y hacemos cositas. Cachodita. No, no, no me lo dijo así. O sea, si me lo dice así, no voy, ¿sabes? No, le dijo, le dijo así. Oye, oye, frenate, frenate, frenate. No, no, no. Dios mío. Así que te dieron... Te frenate. Te quisieron cortar, Briancito. No, hoy tuve un día difícil, en verdad. No, no. Pero no se rían de mí, ¿eh? No, no. En el hogar estaba el que... El del telefonazo, ¿viste? Ah, el... No quise secuestrarlo, y le dije, no, dejá... Una vez que me dejan ir al Vanilla, no me agarré, dale. Déjame ir. ¿Cuál es el telefonazo? Ah, el telefonazo, ¿viste? ¿Ese? ¿Qué onda la concha? ¿Qué te pasa, Briancito? ¿Te avergüenza? ¡Hate la loca! No, no. ¡Te has de pasar! Ya, ya, ya. Hablen ustedes, ¿sabes? Ignorenme. Yo no estoy aquí. ¡Hate la loca, te tira! Briancito siempre la pasa mal cuando se junta con nosotros, pobrecito. A mí me dijeron que anda vendiendo fácil, ¿verdad? Oh. ¿Quién? Briancito, boludo. ¿Vendiendo el qué? Fácil. Briancito, tú, tú, tú vende de qué porro. ¿Estás vendiendo maracantiguana? Ajá. No, 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 no. Maracantiguana. ¿Qué es lo que tiene una flor de maracantiguana? ¿Eh? Maracantiguana, ¿estás vendiendo vos, no? No, Briancito. No tiene un peso partido al medio, boludo. Ah, el muerto se ríe al desgollado, ¿no? No, no sé. No. Te va a ardiar, tía Lía. No, madrina. Sí, te guardió. ¿Sabías que lia a mi hermana, no, Mati? Lastimosamente, pobrecita, mi madrina. Sí, pobrecita, que te tiene a vos de hijado, la verdad. Ella quiso. Malas decisiones, toma siempre mi hermana, lamentable. ¿No era que te habían obligado? Mentirosa, el diablo. Mirá, mirá, Mati. Me obligaron con... Mirá, Mati. Mirá cómo miente, mirá cómo miente. Mati, tu egoísta, del diablo. Acordate que viste Pinocho, boe. Y le crece la nariz. Ya, le rompieron el corazón al pobre. No, ves, amor. Y ya vio Pinocho. Amor. ¿Dónde se fue el enano? No, 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 no. No, 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 no. Ahí va tu amor. Se fue la borra. Sí, esto se está, se está... Andan mucho ahí hablando con varios tipos, ¿eh? Va a tener que toxicar. Y bueno, andan a ponerle los puntos. Se da la pal, digo... La voy a mandar a lavar los. Ya vengo. Oh, muy bien, mi hermano, muy bien. Machita hasta los huevos, viene ahí. Hijo de re mil putas. Ey, tranquilo. Se estresó el cabrón, se estresó, ¿eh? Claro, lo escuchó. No se ve enojo, Brianito. Lo escucho, lo escucho. ¿Por qué te pusiste mal, Brian? Ah, no, 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 no. No, es que me entran los dolores de vez en cuando. Estoy así normal. Es que me pasó un par de cosas antes. Briancito, hablá un poquito más alto. Claro, ahorita me decís... Ah. Ah. Que te haga... Que te grite así. Ah. Ah. Eso, más fuerte, más fuerte. Ah, ah. Ay. No, no, no. Es un poco más sutil. Ay, no, no, me salió el gallo. Me salió un gallo. Ah, te salió un gallardo, sí, sí, sí. Eh, Briancito había que sacar eso al cachite, ¿no? No es un gallo. Ah. Es una... Yo le dije que se lo sacara. Sí. Se hicieron tatuajes. Pero, ¿por qué? No, eh, eh. ¿Qué mierda se tatúa un helado, weón? Y por lo que escuché, puede ser que lo hicieran. No. Buah. ¿Qué es el helado? No se rían de mi tatuaje, que eso fue culpa del tatuador que tenía Parkinson. Y se equivocó de sitio el tatuador. No. No se equivocó el tatuaje. Tenía un Parkinson. Ay, pero qué, entonces... Pero no lloré, Briancito. ¿El tatuador quería que tú le hicieras un helado o cómo? No. No, suena muy feo. Suena muy feo. No, mierda. ¿Cómo que uno de qué me estás hablando, tú? Para mí, eh, quería un helado, ¿no? No pongas voz de malo, Briancito. No pongas voz de malo. Es que, es que, es que... Me están tocando los cojones. No, pero no te carentes, Briancito. Es fácil. Sacamos el tatuaje y chau. Se murió la momia. Se murió la momia. Vamos a pelear. Te carentes para carajo. Se murió la momia. ¿Qué haces? ¿Y vos dónde estabas? ¿Ya le diste permiso a mamá para ser mi novia? ¿Cómo? Mira la cámara, tío. Escucho, escucho, escucho una oquita. ¿Qué estás hablando? Mira, esa, esa... ¿Vieron lo que pasó ahora? Puse box de boxeo. Pensando que era boxeo. Puse box pensando que era boxeo. Y era de caja. ¿Y de esa...? ¿Cómo? Que es muy lejos del porte de Octavio. Bueno, Octavio te va a cagar a la piña. No, pero sí que lo logré. No, güey. ¿Qué emparecas? ¡Eh, trabajo práctico! ¡Eh, qué le pegan a trabajo práctico! ¡Cosa, perro! ¿Qué onda la manda? ¡Trabajo práctico! ¿Y si se llama Tepe, boludo? ¡Eh, Ricton, espos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué locura! Era muy parecido para hacer dos. ¡Ja, ja, ja! Era muy parecido... ¡Me duele la panza! ¡Qué locura! Mirenlo, hay un acosador el de allá. Kerecito en el que me da. ¡Qué demonio! No para, no para. ¡Acosador! Le está sacando la guacha a Tiago ¿Quién es Tiago? A la... ¿Se pasan las guachas? La comadreja Toma un asátiro Diamante para el frío Sí, sí, literal ¿Qué coño? Es que... Me estoy volviendo loco, ¿no? ¿Sabes que tienen un celular con un parrón? Amor Me dijo, murió campera, guacho ¡Hoyaa! ¡Voló campera, guacho! ¡No, hay par cero! ¡Voló campera con vos, pendejo Gil! ¿Qué onda? Volá, volá acá, trabajo práctico ¿Tienes el autito? ¡Trabajo práctico! Llegaste ¿Eh? Chegué ¿Te venís a...? ¿Cómo se regala poniendo ese TP, boludo? ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos bien! No, yo no estoy bien, la verdad ¿Cómo? No, no, estaba bien, me siento que quiero probar una cosa Estamos bien Ah, que no... ¡Contando billetes de...! Tampoco está, no hay nadie, estoy solo Madre ¿Cuál es la puerta? Eso, eso, eso Espérate Pero, es que estoy teniendo... Espérate ¿Qué pasó en el llancito? Eh, 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 una pregunta ahí... Ven, ven para acá un momento que te quiero preguntar una cosa Es que estoy teniendo ahí un problema, después de los latigazos que me metieron Pues estoy teniendo un problema de que el teléfono se sale solo Cuando me muevo, quiero hacer algo y el teléfono se sale solo No sé si me entiende Ah, sí, es un kilómetro, ¿sabes? Ah, no, pues nada A ver, esperamos un zoom Vamos a hacer algo, le dancito Que está aburrido todo ¿Eh? ¿Hacer algo? Vale, 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 vale Vamos a dar una vuelta Yo igual muy pronto me voy a ir Vale, vale Que tengo un vuelo mañana a primera hora Sí ¿Querés un regalo vos, Briancito? Dímelo, Chile ¿Querés un regalo? Sí, porfa Bueno Espérame acá o dame tu número porque creo que no lo tengo Puedo confiar en ti No irás contando cosas raras de mí a la ciudad, ¿no? Te estoy diciendo que es un regalo, culiao Vale, vale, culiao, espérate Eh, pasame, Chile, tu número a mí también Ahí, toma Siri, pasale el número al chile Me lo pasó a mí, creo Sí, tú tienes los dos Matías Siri, pasale el número al... A este, sí, al de la gorra blanca, sí Al caracartón ese, sí, 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 sí Caracartón, listo No te voy a dar ni un regalo, Brian No, son bromas, son bromas, son bromas Aidan, Aidan Harris Uh-huh Briancito, pero no me diste tu número Se lo diste, este Ah, espera, espera, espera Now? ¿Qué? Sí, sí, amigo Chata Aguántame acá, ya te traigo tu regalo Dale, 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 te espero Hola Mira, mira, mira Esa no es tu novia Esa no es tu novia No, ¿qué es tu novia, boludo? Ay, mira Lo siento ¿Qué es eso? Bú, guarda el Hola bo ¿Qué te hace en la cara, burú? ¿De quién es la hija? ¿De quién es? No ¿Qué hace esa? ¿Qué hace esa nena con una pistola? Bú, quítate Pistola me parece que la quede chiquita en el pañal o estoy viendo mal es un teléfono en la nariz ahora te traigo un regalo malo parece que te trae regalo ilegal así que yo diría que nos vayamos pero lo que vamos a hacer espera 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 que el tela el tela me lo hackearon no sí Dime que no, Brayancito, por lo siento. Brayancito. ¡Chacho loco! ¡Chacho loco! ¡Chacho loco! ¡Chacho loco! ¿Estás bien? Llevo toda la ciudad corriendo a pie, buscándote. ¿Estás bien, Chacho? No, es que... ¡Chacho loco! No, 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 me duele el hablante de los pies tanto caminar. ¡Chacho loco! ¡Chacho loco! ¡Está bien, perdón, perdón! Es que... Se olvidaron de mí, ¿eh? No, fue... En verdad fue una broma y vamos a volver por ti, pero después de repente pasa un montón de cosas. Sí, no sé, pasa una cosa muy rara. Sí. ¿Cómo así? Y en verdad vinimos aquí a buscarte. ¡Chacho loco! De verdad. Y mira, 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 me duelen los pies de tanto caminar, bro. ¡Pobrecito, Chacho loco! ¡Chacho loco! No, 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 Chacho loco. Era una broma, pero después nos dio el karma. ¿Sabes lo que te digo? Que nos pasó el cosas. Sí, sí, sí pesa, sí pesa. Eso pesa. No, 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 no. Espérate, pero... Pero... Espérate, ahora el problema es el chile, ¿no? Mati. No tengo el capa del chile, por eso no te ha dado todo. Espérate, espérate, chacho loco. Es chacho... Espera, 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 espera. Pero, es que el carro... ¿Y no era de otro color el auto? ¡Mierda, Mati! ¡Mierda! ¡La cagamos! ¡Mati! No, es Briancito. De hecho, te dije que era bueno irnos antes. No, no, no. No es nuestro carro. Estamos intentándolo robar. Estamos intentando avanzarlo. Si el de Briancito es verde. Pero no se abre. Y, Briancito, la chica no se llamaba María, ¿eh? ¡Ah! No, no, no. No era María, me pegó una hostia cuando le pregunté. María la que cagar no podía, me dijeron. No, este coche está roto y se rompió ya, ¿eh? Sí. Es que el chacho loco le metió nafta. Chacho... No, sí. Chacho loco, es que tú eres un inútil también. Es que tú me rompiste el carro. No, no, no. No, hay que abrir motor ya y... Hay que meterle pasta. Hay que... Sacar de toda la nafta que necesita un auto eléctrico. Vos sos, boludo. No, pero corro con los gastos, ¿eh? Corro con los gastos. Toma. Última... Bregancito, bregancito. Levanta las manos y revisa tu bolsillo a ver si está la llave. Ahí está, ahí está para que arregles el motor. Pero no. ¡Oh, gracias, chacho, loco! ¡Gracias! Nada, nada, para que arregles el motor. Sí, fue cagazo mío. No, 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 que no. Te lo devuelvo, te lo devuelvo. No pasa nada. Está ahí la llave. ¿Y esta burger? Sí, está acá la llave. ¿Qué hace con la anillo vibrador, rellancito? ¿Eh? ¿Por qué tengo eso, anillo vibrador? Sí, sabes que sí que... ¿Por qué tengo eso, anillo vibrador? ¿Por qué lo tengo? ¿Eso qué es? ¿Qué cosa? A ver, yo sé qué hacer, yo sé qué hacer. Está rochacho loco, es que chacho loco. Viene el chacho loco y se jode todo, se jodió el auto. No, soy un yeta. ¿Pero tienes la llave, rellancito? Lo tenía, lo tiene mal. Mati, Mati, llegó Chile, llegó Chile. Chile, Chile. Chile, Chile. Chile, confícate el autobús. No lo puede morir. Sí, el de Briancito. No, está roto. No, le pusieron una車 y se le quedaron. Esa bici me hubiese servido para encontrarlo más rápido, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Chacho loco! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? Está duro. ¿Por qué le pega a mi auto? Está mal el auto, ¿no? Yo creo que el auto ya... Este auto yo creo... Ya el auto este ya como que valió. ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, Briancito, yo ya me voy a dormir pronto, así que me despido. ¡Vale, chacho loco! Briancito, Briancito, vamos, 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 venimos con Chile, a ver, de regalo, creo que no te va a dar ningún regalo raro. Vale, vale, vale. Vale, dale, cuídense. Vale, chacho loco, un placer, nos vemos otro día. Un abrazo, cuídense. Chile. Chile. Hacemos el chacho loco. El chacho loco es ese amigo. ¿Qué quisimos? No, Chile, no confío en ti. ¿Qué me vas a dar? Eh, ¿qué le voy a dar a mi amigo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por eso? Briancito, Briancito. ¿Te ha hecho el regalo? No, 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 no le pasa a nadie, güey. ¿Por qué? No se va en perpetua. No, 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 a ver, a ver, no iré perpetua, pero iré a la cárcel, ¿sabes? A lo más, 15 meses. ¿Qué? Sí. Llévate la pistola, anda, llévate la pistola, anda. Llévate la pistola, déjate bobería. Viste, yo te dije que te va a dar un regalo malo. Pero pasa que esa va a colgar la espalda. O que era una pistola. Toma. Y una pistola, mejor. No, 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 eh, pero no, no lo necesites. ¿Por qué ya que no le des nada? No, no me des nada, pero pronto cuando lo necesites te lo pido. Ok. ¿Me entiendes? ¿Cómo que lo vas a necesitar, Briancito? No, por si, por si me encuentro, por si me encuentro el que me dio los latigazos. No, pero, no, no iba a decir algo, pero mejor me lo digo. No te quiero, tiras abajo. Mirá, Brian. Yo no sé, voy a estar mal como el chile. Ahí cambió, mirá. Madre de Dios, esa arma yo solo lo veía en el Call of Duty. Guau. ¿Me vas a hacer cosas con una foto con esa chile? Es la primera vez que lo veo en vida real. Ya sé. Ah, ¿para el Instagram entonces? Ten cuidado, igual, intentando subirlo en... En la de luego. Sí, pues, te pueden mandar, vos sabés, para adelante. Sí. ¿Quieren parar? Che, ¿para por qué no te salió gris? Por ahí. Sí, pero yo la tenía dorada. No, qué... Qué probabilidad hay, güey. La policía, la policía. Pasó la policía, no me jodas. Chile, boludo. Pasó la policía, loco. Chile, Chile. ¿Qué? No pasa nada. Yo no quería verla. Qué probabilidad hay, güey. A ver, vení, vamos a ir a sacarte una foto. Vamos a sacarte una foto. No, no quiero sacarme una foto ya. ¿Por qué? No quiero. La probabilidad. Eh, mira y si la... Guau, la probabilidad, eh. ¿Quieren volar? ¿Quieren volar? No, chile. ¿Volar? ¿A qué? No. No. Este chamo está loco. Ah, me desloqué el cuello. Si no me lo mojamos, el chutorón, boludo. Ay, falta de costumbre tiene usted, ¿eh? Trañecito, te quedaste sin auto entonces Creo que sí A ver, te quedaste si te han conficado Ahora te doy un auto Ya tienes el auto, me dice aquí el señor que lo tengo en el garaje No vas a poder utilizarlo hasta después de la tormenta, o sea hasta mañana Toma, te doy la llave de este Mira el chile, estos si son regalos chile, rompiste Pero te lo estás prestando, no te lo estás regalando Pero, 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 pero Yo te tengo que dar algo de mí entonces No, no, tranqui, anda Seguro, no me vas a pedir el culo ¿Por qué tendría que pedírtelo? No sé, que estos regalos no son usuarios Igual, igual, ¿cuál es el auto que más te ha gustado de la ciudad? Yo No, yo cualquiera Yo soy humilde, tú sabes Tampoco soy alguien No, no Pero un carro que te guste El Lambo Ah, voy a apuntar bien alto, ¿no? Pues no me pregunte A un terreno al 19 Y qué tal te parece el Dodge Challenger, Timon No sé lo que es, pero suena duro No sé lo que es, pero suena duro ¿Qué dices tú, Mati? El Dodge Challenger, ¿qué? Tengo el Chevrolet Corvette C7 El Audi R8 H El Audi R8 H ¿Tú qué traficas carros o qué? El Demon El Supra La Urus Ah, la Urus Es hermosa La Uru La Uru Esa es la que yo te decía El Lambo Uru Ese es el carro de mi sueño Es hermoso Bueno, síganme con ese auto Te paso el Lambo Vení Que se adelantaron los reyes, Mati No, se atrasaron Claro, claro Síguilo, síguilo Espera, espera No, pero este carro está duro también Es que tiene un macro ¡Ay! No Ah, estás bien Sí Es que Es que este carro Ah, está para Chile ¿Qué pasa con el carro? Ah, no, ese no es ¿Dónde se metió Chile, boludo? Míralo, míralo ahí, míralo ahí Ah Ay, perdón No, no ¿Fui yo? ¿Fui yo? No, el Chile, el Chile Sí Mira, mira, panda Te presento a un amigo Eh, Brian Seed ¿Qué? Hola Ay, ay Buenas, amigo Un placer, Briancito Uff Loco Qué belleno ¿Qué? ¿La podemos tuñar de rosa, bol? ¿Chile? ¿Qué rosa? La teníamos de rosa La tuñamos ahí Toda, toda ¿Qué? ¿Qué rosa linda, o no, Briancito? Oh, esto rompiste El mejor color para una Urus Es naranja Toma Tú sabes Tú sabes, Mati Daranja Daranja Ahí está la llave Chile, muchas gracias por prestarme este auto Bebe, tranqui Úsala Eres el mejor Chile, gracias Cuídala, papi Dale, dale, dale Estos son Wow, esto está duro Mira, este es el que te decía yo A ver, el de no me raro Ah, ok, ok Ese yo sé cuál La Urus está mejor La Urus está mejor Nada, nada Esos truquitos no me convencen La Urus Nada, este es uno de los que te decía Mira el otro ¿Qué es la Urus? En cuanto, en cuanto a mí, en cuanto ¿Cómo que en cuanto, Chichón? ¿Cómo que en cuanto? Mira, esto te puede... En cuanto, en cuanto, en cuanto En cuanto a los mangates Esto te puede llamar la atención, amor El Fredo Hoy es el Supra, ¿no? No, eso es el Ferrari, ¿no? Del año de... Es un Honda Ah, es un Honda, es un Honda No, pero el Chile este, ¿qué? ¿Coleccionador de carro? No, no Quítate, perro No me acuerdo Mira este Ese está duro Ese... Na, 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 na La Urus, la Urus Es que yo creo que se está arrepentiendo El Chile, ¿sabes? No, 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 no Te estoy mostrando Y este es el más caro que tengo Está motivado el Chile ahí Enseñando a todos Mira, la Urus No hay mejor auto que la Urus Este es el más caro que tengo La Urus, la Urus La plata, la plata La plata no hace calidad Claro Es uno de los mejores de City Vámonos de esta hermosura Uf, loco, pero... Y mira la hermosura que hay de copiloto en la Urus El Corveta Lima igual Lo tiene media suda, pero... Guau, pero tú cuántos carros tienes Un montón El Chile se... Si yo la última vez que te vi Tú andabas en motocicleta Sí ¿Qué pasó con tu vida? Las motos son para andar ahí Cuando no estoy, digamos En modo... Pero... Es para andar de chico, las motos No, pero Dios Qué cochazo es el cabrón, eh No te voy a mentir Estos son para salir en carrera ¿Te gustan las carreras, Briancito? Uf... Me encantan Bueno, cuando estés Si hay en carrera Te voy a invitar Para que conozcas Todo el grupo de carrera Gracias, gracias A correr conmigo ¿Quiere? Ok, ok Pero necesito un copiloto Matías El Mati Pero tienes que entender Tienes que entender Que te sigue la policía Y el mejor escuadrón De... De conductores de la policía Así que vas a tener que empezar a... A practicar Vale, vale Fortre Gracias, Fortre Un abrazo, brother Un abrazo Que descansen bien Básicamente Van a ver Grupo Igual yo en nada me voy también De carrera Así que Van a ir seleccionando gente Y van a ver el grupo de carrera Si te interesa Puedes venir con nosotros Perfe, perfe Rompiste Chile Dejamos un mensaje Cuando andes por la ciudad Porque yo estoy Básicamente casi todos los días Así que Si Cuando andes por la ciudad Y estés aburrido Te llevo a correr Vale, Chile Gracias Mira, el Chile El Chile no era tan mala persona Mati Nomás el botón ¿Cómo que botón? ¿Qué? Le dijiste Le dijiste Cuando se estaba devotando Una MS Sí, mira Si yo Si yo fuera botón Créeme Que con esto Ya no andaría Pero Mati Se puso en modo Gaster De repente Todo serio ¿Eh? Mati Ahora te puede Te puede sacar una foto aquí Mati No, ya te veo Estoy enojado No, no ¿Con quién? Con vos ¿Por qué? Porque se ubicaba ¿Sabes qué, enano de mierda? Te voy a agarrar con el... No, no Contarle que no te agarran mi mamá ¿Con él si te gustaría sacarte una foto o no, Mati? Con un sniper Yo tengo una foto con un rifle de casa No, el que tengo yo es un sniper Que con un tiro te hace semilla Ah, ya vale, Lucas Botón, ¿eh? No tenía ganas de saber esa data igual, pero... Viola Oh, de última O, de última Te pasa una bazooka y te saca foto Sí, ¿no? Es como para... Tú tienes hasta bazookas y todo Pero este está bajo Como para que me saquen el pasaporte Para siempre, ¿no? Pero no solo de esta ciudad ¿Y así me dejaba Lola sola? Mira Yo no me voy a decir, Chile, que... Mi mamá se está chamuyando un colorado del hospital Nah, pasa, mirá Yo te voy a decir una cosa Con Lola somos amigos Yo jamás voy a bebo tierra ¿Estás seguro? Así que quédate tranquilo No, no, no Es cierto Bueno, me voy a acordar de este momento Espero que no pase nada raro No, yo a tu madre siempre la jodo de la misma forma Y me jode también Si no me crees, pregúntale Sí, si no es hijo, pero no le creo Que no le crees Igual ten cuidado Porque tu mamá tiene... Es medio pelotuda para elegir hombres Así que... Trata de verle ahí el pelotudo que esté eligiendo Porque es media boluda Estoy... Estoy con eso Estoy con eso ¿Ese random de dónde salió? ¿Y ese aleatorio? Ten cuidado igual Porque... Se ha elegido como tres o cuatro Que son medio pelotudos Y tú... Y tú vas a ser el quinto Tú vas a ser el quinto pelotudo ¿Cómo que él quitó la concha de tu madre? Yo no tengo nada que ver con él No, no le diga nada Que tiene un fierro Aperta, aperta, aperta Capaz que le pinta la deportiva Hay que tener cuidado con el chile ¿Cómo les voy a hacer algo, boludo? Me van a manchar la uru Le importaba la uru Que no... Igual no te van a hacer nada Con esta camioneta Nadie la conoce Ah, ok Los demás autos Si me los conocen Y te pueden agarrar Gracias, gracias En verdad En verdad, Mati Necesitábamos un carro nuevo Por el chacho loco Sí, el chacho loco Nos está persiguiendo Por toda la ciudad ¿En serio? No sé cómo se entera Dónde estamos, boludo Y bueno, ¿y por qué ¿Por qué no te llevas la escopeta Y le ponen un escopetazo Si no te vuelves a buscar? No, tampoco así Nosotros no queremos estar con él Pero tampoco queremos romperle el corazón ¿Entendés? Sí, a mí me llegan a romper Los huevos Le pongo un escopetazo Que te encanta Bueno, a vos Pero Briancito Es otro tipo de personas Briancito Briancito ya se tiene que ser hombre No, no, no ¿Por qué le tienes miedo a las armas A Briancito? Es que no me gusta La violencia Y vas a tener que aprender A la fuerza Porque acá Bastante le gusta la violencia Y si no te impones Te van a tener Como perrita faldera Ok, ok Buen consejo Me lo pensaré Me lo pensaré Y te llamaré Sí, vos tranquilo Si necesitas algo Me avisa Vale, vale Agarra y vaya nomás Cuida, Laura Sí, patrón Nos vemos, Chile No, no me llega Patrón Me pillo Chiquito, Nano No, Nano Que me vuelvo a tener Pillo Nos fuimos Nos fuimos Entonces voy a dar una vuelta Ahí en la Uro Bebe, tranqui Dale, gracias Nos vemos, Chile A ver A ver A ver lo que hace Esta hermosura Hacerla sonar Hacerla sonar Revencito Hacerla sonar Hola Revencito Quedimos el carro La bocina La bocina Está dura Hay una de payaso Que mejor Que la tengo en mi carita Guau Pero Guau Pero Este Guau Uy Uy Ay, yo tengo miedo A la verdad Cuidado 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 Tranquilo Tranquilo ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Mati Vamos A ver Vamos a voltear Con este auto En el hospital El único El único Que está abierto Bueno Y No era por aquí No, a la izquierda Y después a la izquierda No Y ahí recto ¿Qué pasó, TP? Yo no lo pido ¿Por qué? Sí, yo no ¿Por qué? Qué pesadito El trabajo práctico Ay Sí, por eso Le dio trabajo práctico Se llama Tyron Paine Le dicen TP Y yo le dio trabajo práctico Ah Mira, a ver Espérate, espérate Tengo que hacerlo bien Porque Para que no pase Como el carro De la derecha Sí Sí, sí Me lo guarda Y que después No lo sacas ¿Qué onda, perro? Que tirado de retines Hijo de puta Pendejo gato ¿Qué pasa? Trabajo práctico Dímelo Trabajo práctico ¿Cómo estás? Hola, Brian ¿Todo bien? ¿Todo bien, perro? ¿Todo bien? Todo piola ¿Qué onda, Tamecha? ¿Qué te parece Es el carro nuevo Que nos compramos? Corre algo No corre Natalia, perro ¿Qué? Si corre algo No corre naranja, amigo Habla bien Pero tú no entiendes No, no entiendo Si no corre algo Si no corre nada Habla más práctico Que no entiendo Que si anda Anda rápido, perro Ah, sí, 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 sí Anda, anda, anda rápido Y es un carro Muy práctico también El CP lo llamamos CP Carro práctico ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir CP? ¿De carro práctico? ¿Pero cómo lo llamás? No, no digas ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No digas No digas No digas ¿CP? No digas, perro Tu mamá Me hace un peti Gato No digas ¿Qué? ¿Qué cojones? No digas Ese peso No lo puedo decir No, no lo puedo decir No, perro No digas ¿Qué cojones? ¿Hace cuánto está acá? Bueno, yo Es que Hace años atrás Estuve aquí Viviendo O te refieres a hoy A perra La ciudad Sí No llevo mucho Soy literalmente Casi nuevo Que está haciendo Aquella loca Y el Y el Lo pillé Lo pillé Perdón Perdón Tepé ¿Qué, amigo? Tepé ¿Y qué te cuenta? Espera Voy a parquear el carro Número Número, perro ¿Vos qué contás? ¿Qué? Este cabrón muy práctico Hablándonos, eh Figurita, perro ¿Vos qué contás? Figurita Figurita de perro ¿Vos qué contás? ¿Qué? Hablamos los argentinos Loco Estacionate Estacionate al kilo Perrito ¿Qué? Aparcao Aparcao Ah, dale, dale, dale Dale, dale Tranquilo Tranquilo, Tepé Es decir Cabrón Que no lo entiendo No lo entiendo A ti sí te entiendo Pero a Tepé No Es que Yo hablo argentino Pero argentino neutro Él habla argentino villero Entendé Todos los argentinos Guarda, chileno Por eso Ah, vale, vale Te tiro la palabra Te tiro la palabra Te tiro la palabra Es que El argentino Es diferente Ay, qué No es un argentino No es un argentino No es un argentino Chino gato ¿Qué cuño Dice? Es que no Corre el bondi Niapalo ¿Sabes lo que es El bondi, perro? ¿Qué? ¿Qué? Al bondi Se le puede decir Al bondi Al bondi Le puede decir Al autobús Al bondi Que se armó Un re bondi Compañero ¿Qué onda? ¿Al chileno La mea hueá? Prima de culiao Perri ¿Qué dijo La chucha? Sí, así te voy a Volver a caer Y yo Intando A tapir A gilete Chau Estoy Es que ¿Qué? 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 Estoy flipando Julio ¿Te pe? No Es re raro ¿Te pe? ¿Te pe? Ahora le Habrá el argentino Neutro Boludo Nada Dale Dale Disculpa Perrito Salgo bien Nada amigo Nada Colegas ¿De dónde De dónde Sobre loco? Yo soy De Nibiru ¿Sabes dónde? Está En una isla Cerca de República Dominicana Y Puerto Rico ¿Qué provincia Esa perro? Bueno Acabo de decir Que es una isla Boludo Nibiru Nibiru Una isla Entre República Dominicana Y PR ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos los pibes? ¿Estamos ganando coche? Voy por mi coche ¿Qué pedo? Pico niño de madera ¿Qué onda? ¿Fábrica de ravioles? Pero no te nada Genio ¡Ah! ¡Pelese! 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 ¡Hala! ¡Niño! Te voy a chow un cigalillo Pa' que te queme Y te haga ceniza ¿Sabes? Síguelo De mal en el calo Yo voy a guardar el carro Sí, guardalo amigo Que no te lo vayan a fanar Ahorita Tengo una cosa acá La cosa manita City, perro ¿Qué? ¿Qué pasó? Este es el primer amo Al compito Que lo guarde perrito No vayas ahí Que te lo fanen Sí, sí, sí A la orden, señor Ah, es que si lo guarda No va a pasar acá Porque se lo presta el chile Ah, yo no lo puedo guardar ¡Pendejo! El chile se lo presta Entonces, ¿eh? Sí Sí, sí Si no, cagó, ¿entendés? Bueno Bueno Che, chilero, pasillero ¿Cuál es? ¿Cuál le pediste la chata a este? ¿Le pediste la chata a este? Lo guardé, lo guardé Lo dejé guardado Pero no la voy a sacar Ah No, la voy a sacar Ah Da igual Igual es que yo me tengo Me tengo que ir ya En nada Ah, ok Sí, sí En verdad sí Me voy a ir despidiendo ¿Cómo? Dale, dale ¿Qué? Joder Dije que lo hables En argentino neutro Pero tú Hablale bien Joder, perro Disculpa Hablale bien, boludo No, el que no te entiende Que a dónde te vas, amigo Ah, me voy a Me voy a dormir Tepe Bueno, llévate esta Ah Eh, ¿por qué te subí acá, guacho? Me coquina Uh, perdón Me sigue ahorita el otro Perdón Ale, pero no No Abrazo, amigo Que Dios te bendiga, perro Cuidate Amén, igualmente Tepe, un placer Nos estamos viendo la city Te voy a dormir, brayas Sí, sí Mati Gracias ahí por hoy, Mati Contigo me lo paso bien Pasó cosas raras Pero me lo pasé bien Sí, sí Espero que no vuelvan a empezar esa cosa Te lo juro que no voy a decir nada De lo que pasó Sí, sí Lo que pasó hoy Se queda entre nosotros Sí, sí No me diga que le mojaste la vainilla al pibe, perro Pero ahora lo mentira neutro, te estoy diciendo La vainilla Que no me diga que te lo cogiste, amigo No, no, pero que este pe, que dice ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué dices, colega? No Bueno, breguacita, cualquier cosa algún día Sí, yo creo, yo creo Voy a volver muy pronto Voy a salir muy pronto Tengo que ir a estudiar ahí, a casa Y vuelvo muy pronto Vale, vale Chile, nos estamos viendo, ¿ok? Bye, papá, cuídate Sí, mi casa está ahí justo abajo Así que yo puedo ir caminando de aquí Por pasillo, te pasa, no es chilenos, te caña a mi perro ¿Qué? No, está pasando el auto ¿Qué coño, qué? Se va a comprar y llegó, está pasando el auto Se me cuidan, amigo Se me cuidan, ¿ok? Nos vemos, breacito Vale, ahorita malvado, cuídate Que yo te bendiga Vale Un abrazo, breacito Hola, ¿qué pasó? ¿Puede sacarse el ch... No, 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 no